Ahora tendría que ir esto, ¿no? Yo voy a... No va. No va. Perfecto. No va a esta mierda. No va a esta mierda. Ahora sí. No va a esta mierda. Ahora sí. No va a esta mierda. Ahora sí. Vale, vale. Vale, vale. Hugo y sus hombres se esforzaron. Ya atravesaron la muralla exterior. Los imperiales todavía están resistiendo. Pero la fortaleza caerá en cualquier momento. Esos hijos de perra se ensañaron con este lugar. Pero que no. Esos hijos de perra. Es cabronesco. Parece que quieren borrar la ciudad del mapa. Y con un solo objetivo. No, con un solo ojo. Es que este ha visto la mitad de lo que ha pasado. A ver esta. Un pollo. Todo esto por un hombre. Fueron demasiado lejos. Tranquilo. Si van con calma y cuidado. Creo que pueden llegar al castillo sin que nadie se dé cuenta. Guau. Buscaré sobrevivientes que no hayan podido escapar y los ayudaré a huir. Ten cuidado. Igual. No hagan nada que yo no haría. Perdón. Justo. Puey. Elfre. No, no, no. ¿Cómo no te ven? ¡Qué duro! Pensé que estaba listo para esto Pero... Te entiendo Parece una pesadilla Era nuestro hogar No ¿Y ahora? Vamos, Clive Tenemos que seguir avanzando ¿Cómo eres tan inexpresivaco? Me da mala gana ¿Sabes qué? El perro es el mejor Bueno Perro Pena capital La capital de pena Perro Vete a esa esquina Caga Y déjalo ahí Sin recoger Baja voz Nosotros nos seguimos a hablar ¿Qué son las relaciones? ¿Qué son las relaciones? ¿Es una masacre? Nada lo va a detener, Clive Nada Tómala ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Clive Podemos seguir por aquí Hostia, mira que maldices, macho Abro yo, ¿no? Cuando le alegramos Mira, encima están mirando estos cabrones y aires Cuando el enemigo se le abría Uno de tus compañeros se vuelve invulnerable Y cuentas chistes Perfecto Voy a coger para mí A ver esta Joder, puto perro Ahora perro, caca Levántalo Ahora otra vez Ahí es aquí Ahí es aquí Ahí es uno que siente con escudo, ¿eh? Cuidado Puede ser Aquí sí, aquí sí A ver si me salgo el perro ¿Pero cómo sube? ¿Luces? ¿Qué va a saltar? ¿Qué va a saltar? ¿Qué va a saltar? ¡No eres! ¡Me rindo! ¡Oh, no! ¿Qué van a participar con nosotros? El Póker Stark Quiere ser tan febrero Pero mira que tenemos aquí Caballeros ¿Sí? Vamos a bailar Vas a flipar Tu turno, Turgal ¡No escaparás! ¡Tu turno, Turgal! ¡Turgal, mata! ¡Tu turno, Turgal! ¡Ahora, Turgal! ¡Tu turno, Turgal! ¡Me rindo, Turgal! ¡Mira, cabrón! ¡Sus turno, Turgal! ¡Mira, Turgal! ¡Sus turno, Turgal! ¡Ahora! ¡Atácalos! ¡Sus turno, Turgal! ¡Mata! ¡Me mata! ¡Émoslo! No, 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 no. ¡Mátenlos! ¡En guardia, caballeros! ¡Por el emperador! ¡Fuera de mi camino! ¡Tu turnos, Durgal! ¡Zamu! ¡Mata, Tuturno, Durgal! ¡Guelé! ¡Ah! Si, me lucho que hago en un atalto Escame, si, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¿Dónde está por ahí? ¿Dónde puedo ir? Quizás ¿Es que ya? Ah ¿Eh? ¡Suscríbete! ¡Tu turno, Turgal! ¡Ayúdame, chico! ¡Dame el duelo! ¡Turgal, mata! ¡Tu turno, Turgal! ¡No! ¡No! ¡No te preocupa! ¿Qué pasa por aquí? A ver, ¿dónde se pone ahí? No tiene nada de nuevo, así. Un colgante, todo guapo. Incrementa la mierda. Defensa... ¡Ay, quieto! ¡Bleh! ¿Y el tercero no llevo en nada, o qué? Hay que seguir. Ataque. Llevaré... Ah, sí, llevo el de... vale. ¡Novecientos! ¡Novecientos! Me espero... O... Sí, me voy a pegar. No hay muy bien No hay muy bien... Me hagas en un lugar que... Le comenté... ¡Novecientos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Gil! Al fin nos conocemos, Sid. Encantado. O debería decir Lord Rosfield. He estado buscándote durante mucho tiempo. Suéltala, como no. Me alegra tanto que aceptaras mi invitación. Me esforcé mucho decorando el lugar. Gracias. Se nota. ¿Te gusta cómo dejé tu querida ciudad? Desgraciado. Que lástima que tu antecesor no pueda acompañarnos. Pero estoy seguro de que tú serás una grata compañía. No te preocupes. Cuidado. Tiene las cinco gemas. La gema del infinito. Quieta, muñequita de nieve. No queremos que te derritas antes de tu momento de gloria. Qué bien traído. Salgas y nunca se me hubiera corrido. ¿Eso es pa' qué es? ¡Oh, no! Quiero que te derroten las pajas. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué mierda? Ahora se le han caído las paces. No se puede acachar. Ahora echenla a bailar. Baile... Las esposas. Las esposas. Las esposas aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Shh! Tranquilo. ¡Mea! Caga en esa esquina. Y luego te comes tu mierda. Lo único que me faltaba es mi hora de brillar, supongo. Además se asoma con el ojo derecho. Perfecto. Es tu hora de brillar. Ahora se vestirá de mujer. Vamos, yo sería. Me he visto de mujer. Enamoró al... Al Thanos este. Te he dicho un tonel, no un tronco. ¿Qué vas a hacer, estillas? ¡Garduco! Dios. ¿A quién ejecutamos hoy? No lo sé. Pero con ese hacha... Yo no lo... ¿Para enseñar eso? Yo no sé. ¡Uh! ¡Tráye la prisionera! Pues se lo merece. Por irse a la cama con un bandido. A mí me decían que me... Debería haberse ido a la mía. A Tom Hanks. Pero las dos o tres me las llevo igual. Lord Kupka exige tu presencia. Estoy cagando. Quiere que seas testigo de la ejecución de la chica. ¡Qué lástima, hijo! ¡No! 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 ¡No me habéis visto venir, eh! ¡Gab! No te veo, que no te veo. ¡Shh! Ahora me cierro y me quedo aquí contigo. No es fácil abrir las esposas de cristal, ¿sabes? Pero no te preocupes, te las quitaré enseguida. ¿Dónde está Jill? En el patio. ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Mierda! 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 A cinco horas siento de bajarme la bragueta. Gracias. Vamos por allá. Los imperiales se han retirado y no queda ni uno en el castillo. Pero los hombres de Kupka están por todas partes. Déjamelos a mí. Subiré para entrar por la parte trasera del castillo. No te demores mucho, ¿eh? Ah, si es que es caro. Mierda que tiene dos ojos. El del ojete. Casi se me olvida. ¿El qué? Ah, el de avión dejado bailando. Resiste, Jill. Voy en camino. ¿Y el perro? Yo sin perro no voy a ningún lado. A ver, que me había dejado aquí. El estanque, el barco. ¿Y? Puedo inclinarse. Tengo que llegar al patio. Espera un segundo. ¿Cuál yo tengo? No, ya está ya. Ya has caído. Este no. Este... Tampoco. ¿Viste? Es que este me gusta, ¿eh? No, como Dios. ¿Cómo? A ver, este. No. ¿Viste? Tampoco. Voy a hacer este. No. Este es el de echar a correr. No. Es este. ¿Cuál es, pues? Este, este. Este me encanta. Qué hijo de puta madre ha ido. ¿Vale? No. 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 No dejaré que maten a Jhin. Espero que tengas un plan claro. No dejaré que maten a Jhin, porque si no estamos jodidos. No dejaré que maten a Jhin. 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 Jhin. No dejaré que maten a 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 Jhin. Este perro va caliente, eh. ¿Qué te pasa? No vienes a mi lotería, soy. ¿Dónde he salido? A ver... ¿Equipo? Nada. ¿Y de aquí? Tampoco. No hay nada. No. Estaremos bien. Ve. Kupka destruyó nuestro hogar, Clyde. Que no destruye el tuyo también. ¿Sí? Estaremos bien. Kupka destruyó nuestro hogar. Me hubiera que ir a ti y me cisco. Te prometo, Sid. Acabaré con él, yo mismo. No puedes llevar más Ay no, guarda la partida Guarda Uff, esto se viene Ahora estarán pelotas en la cama Llegas tarde ¿Problemas en el camino? Solo disfrutaba de tu espectáculo Me alegra oír eso ¿Has venido a defender el trono de tu padre? No El gran ducado de Rosaria Una nación sin gobernante Ejército Ni pueblo Un verdadero reino De cenizas ¿Y qué? Es buena, ¿eh? La verdad No veo ningún trono que defender Es que no sabía que la iba a joder, Kupka No Me da igual Mi padre se sentaba siempre en la escalera Ya basta De tus juegos, Kupka Solo dime qué quieres La cabeza de Sid en una caja Imagina mi decepción Cuando me enteré que murió a manos de otro hace años Y el alivio Al saber que habías decidido heredar su maldito nombre Tu antecesor Asesinó a Benedicta Harmon y profanó su cuerpo Vasco, Kupka Si vas a usar el nombre de ese asesino Entonces también pagarás por sus crímenes Bien ¿Cuánto hay que pagar? Los únicos crímenes por los que pagaré Son los míos Sid Hizo todo lo que pudo para salvar a esa mujer Aunque ya era demasiado tarde ¿Por qué no se acercáis? Que estáis gritando Así que hice lo que él no pudo Fui yo quien la mató, Hugo Fuiste Tú ¿Por qué? ¿Qué fue yo? Si estaba en las redes sociales Lo puse Tú Tú la mataste Tranquilo Así es Este más No te pongas nervioso No te pongas nervioso Fumate un azario Pero qué suerte tengo Está mirando para abajo Y yo que creía que lo único que podía hacer Era quitarle la vida a uno de sus seres queridos Como él hizo conmigo Pero al parecer Estaba equivocado Me estoy llorando No me puedo Ahora puedo vengar su muerte ¿Qué es el de qué? Teníamos Teníamos un sueño Yo sería el rey del mundo ¿Qué? Ella sería mi reina Hostias Y juntos Gobernaríamos Con los dioses que somos Pero tú Destruiste Ese sueño Fueces de pedazos Escúchame bien Rothfield Pagarás Por lo que hiciste Te haré pedazos Con mis propias manos Espera, espera, espera ¿Qué hay de ti? ¿Cuántas personas has matado? A tres ¿Cuántos sueños has destruido? Yo sacaré la espada ya No eres el único al que le destruyeron los sueños Y arruinaron la vida No tendré compasión contigo, Kupka Y menos Perdón Espera un segundo, eh Espera Espera, espera Continúala Que voy a mear Que si no Si me pida Me me Espera Gracias. 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 Esta va a llegar y le va a meter una apuñalada. ¡Brr! Oye, cogo, ¿sabes lo que Dios quiera? Oye, cogo, quelituro que Dios quiera... ¡Muere! 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 Mira, que no digo nada. a ver esto no se está viendo o si se está viendo o si se está viendo si, si si, si si, si si, si blasfemias puede ser no se está viendo 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 y esto a ver no se está viendo a ver no se está viendo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cojones? ¿Ese fue el último? No, 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 no. ¿No lo soltarás? ¿No lo soltarás? ¿Se quedó? ¿Se quedó? ¿Se quedó? No, 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 no. No, 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 no. ¿Se quedó? ¿Se quedó? ¿Se quedó? ¿Se quedó? No, 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 no. No, 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 no. Aquí. Este ya le jodió, ¿me queda? Aquel. Y aquel. Mitad de juego. Vamos a la barra a echar unos chatos de vida. No lo puedo creer. Hasta Gav se ve mejor que tú. ¿No me habías prometido que te ibas a cuidar más? Nada de excusas, señorita. Vas a descansar, sí o sí. Bueno, lo haré. Te llevas tres días por ahí, anda. Ya te da ruido. No te preocupes. Está en buenas manos. Pero nunca debimos dejar que cayera en manos de Hugo cuando las tenía, claro. Eso es. La pregunta es, ¿dónde está ahora? Las manos. ¿Qué estaban haciendo los gualudienses ahí? Llevo todo el camino de vuelta pensando en eso. Puede que Otto sepa algo. Le preguntaré. Voy a preguntar. Y yo iré a hablar con Librito. ¿Con Arpócrates? No. ¿Para qué? A preguntarle sobre Torgal, para empezar. Si no es la primera vez que un perro adquiere superpoderes, seguro que él habrá leído sobre eso. Pero más que nada quiero saber, ¿Torgal estará bien? Por muy feliz que esté, de que nos haya salvado el pellejo. Si le pasa lo mismo que a Jill. Claro. Avísame si averiguas algo. ¿Me estoy dando cuenta que este moco? Por supuesto. Tú también, ¿eh? No parpadea. Que te eches larga, Copón. Jill. Descansa. Ya vale. Lo haré. Gracias. Eres inexpresiva. Como Nicolás Cage. Voy a meterme a ver si está descansando. Oh. Ahora puedes... Ya está. Ojo de poderes nuevo. Pues si no... A ver. Escudo. Madre mía. Vamos a la venta. Yo te quise echar larga. Ah, conja mía. Estaré bien, Clive. Solo necesito descansar. Témate una valeriana. Me cago en desquetillo. ¿Tú qué? Déjela descansar en paz, señorito. Vale, vale. Vale, vale. Joder. Me pones macho. Me voy por ahí. A ver, misión. Está lo mismo de antes. ¿Qué más, amor? ¿Usted qué se espere? No todos los nobles salieron con vida. Bien del saco. Este es un cabrón. Ahora... Mira, va a llegar hasta allí y dará la vuelta. A ver. Si dejarlo aquí... Es que igual molesta, ¿eh? Además, ¿y a qué venía? Si iba a la cocina. Y ahora cogeré y se volverá. Volveré. Me hago la otra. Va. Con el saco para allí. Estos mocosos andan haciendo travesuras de nuevo. Esta vez dibujando en la cubierta. Qué cabrón. Pobre Shirley. ¿Qué tiene que pasar corriendo tras ellos? ¿Pero qué te ocurre? ¿Por qué hablas así? Nunca pensé que Jill pudiera verse peor que cuando regresó de Iron Home. Pero increíblemente lo logró. Cuídala mucho. Sí. Está poco jodida. Si es que se ha hecho... No sé nada. Estaba blanca como una estatua. A ver, el grande este que cuenta. Bienvenido a casa, Clive. Pensé que no te volvería a ver. Maldá para darle de comer a su cabrón. Ah, Maeve sí que sabe hacer un buen trago. A ver, puta. ¿Vienes a comprar o a hablar? A ríme de ti. Si piensas comprar algo, hazlo rápido. Pero primero... Será mejor que no falte ni un gil. Prácticamente me estarías robando. Él es encantadora, hija mía. No vas a encontrar un precio mejor. A ver. No, no. Vuelve pronto. Oh, no. Que no voy a volver. La verdad es que me da igual. Para usted igual, soy el único que compra. ¿Ya volviste? ¿Necesitas forjar algo? Qué contento sentir, hijo mío. Que necesito la masa de mierda, Isaac. Cinturón de platino mejorado. Uh. Y este... Llama líquido. Y esto no se consigue. A saber. Espada de platino mejorada. Y para hacer esto... Otra llama líquida. Y espada de platino. Eso... Es... A ver si aprendes algo. ¿Viste del cuervo qué? Ahora que tienes una gaviota. ¿Te aprendiste, gaviotita? Estamos en un lago, no en el mar. Pero es que es una gaviota. Mira, está arreglando esto. A ver, ve. ¿Y cómo está todo? Ya casi termino. Solo tengo que clavar estas tablas. Ponte la camiseta en abajo. Ah, pues el audio del martillo está sincronizado, eh. A ver. La otra vez de ahí. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Tú naciste en Rosalind, ¿verdad? No debe ser fácil escuchar cómo quedó ese lugar. No, la verdad es que no recuerdo mucho de la capital. ¿Qué pasa con otros goños, macho? Y me estoy aquí escojonando con el audio en latín. Hace siglos que no pongo un pie por la ciudad. No te dejan, ¿no? Me irá del saco otra vez para aquí. Mamón. A ver, los del colegio. Esta vez sí le cortará la cabeza a Kupka. Ha. No le gustará para nada. No, primero le cortaremos lo que es el prepudio. ¿De acuerdo, niño? Hay que llamar todo por su nombre. Y tú, que eres repetidor, lo tendrías que saber, macho. Me cago en Dios. ¿No deberías descansar un poco, Sid? Por lo que escuché, te lo ganaste. Tú sí que estás bien descansado, macho. Que no te es nada. Esta es la borracha. A ver lo que dice. Puede que Blackthorn sea el hombre más viril. Pero le falta cierta ternura. Ah, que se quiere tirar el de abajo. Por otro lado, es más corpulento que un béjimo. Pero inocente como un bebé. Antes ha dicho, no sé qué, que tenía que apoyarse encima de su hijo. Te ves como una princesa. Y tú como la hermana de una. La princesa muerta. Gracias por regresar, Sid. Es gracias a ti que el escondite sigue en pie. Vaya a esconditelo. A ver, ¿me das algo? Bienvenido al susurro del patrón. No hables, por favor. Tu cara me da miedo. Aquí está todo lo que recibimos y todo lo que prometimos. Muy bien. ¿Tú qué? Este sé que se quiere tirar la de arriba. ¿Cómo estás? Te has echado un limonchelo o algo que, cabrón. ¿Un vistazo? ¿Ya viste todo? Madre mía. ¿Qué? ¿Listos? No todos los nobles salieron con vida. Kuka y sus hombres se divirtieron con muchos de ellos. Pero ninguno era de los favoritos de la emperatriz. Esos salieron sanos y salvos. ¿Los otros? No, no, te levantes. Apóyate, apóyate. Tranquilo, tranquilo. Ya voy. Estás del saco otra vez para aquí, tú. Me cago en Dios, el Dios del saco. ¿Listos? Ah, que te hago cartas. Están haciendo travesuras de nuevo. Esta vez equivocando en la cubierta. ¿Qué cubierta es la del barco? No vaya yo. No se preocupen. Sid no tiene nada que temerle a Kuka. Podrá con él. Yo espero que tengas razón. Por favor. Este que es mudo. El de la bandurria, a ver qué canta habla. Soldados, dejo que te soy, que el fuego corso, ya no me quemará el dolor. Me tiró un pedo. A ver, borrachos. ¿Esto está frito? El librito está buscando libros sobre Torgal. Ya sé. Escribamos uno. Uno. Librito va a investigar qué fue lo que le pasó a Torgal. Mientras, asegúrate de que no se haga daño haciendo... Lo que sea que estuvo haciendo. Ahí está. Mi conocimiento está a tu disposición. ¿Querés la encarta del 95? No creo que hayas leído antes este capítulo en particular. A ver, le cuento las cosas y subo al nivel. Oh, no. Madre mía. Si tienes una pregunta, con gusto te la responderé. Que sí, que sí. Las puertas de la biblioteca siempre estarán abiertas. No me gustan las bibliotecas. No, no toques. Callao. ¿Y estos estarán? Ah, no. Abajo no están. Oh, sí. Ah, las cartas. Las cartas. Las cartas. Me cago en Dios. Hay que dar vueltas. Voy. Fue un nuevo futuro. Pero, 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 puta. Gracias por rescatarme. Ahora con la vista enfrente tenemos que luchar por nuestro futuro. En el futuro de... Co, eres una puta pesada, co hija puta. Y aquí no hay nada nuevo, ¿no? Nada. Tampoco habrá nada, porque esto es una terraza. Cuántas monedas tengo. Cuarenta y dos mil. Venga, voy a invitar a todos. Igual hay un trofeo, es que no lo sé. ¿Qué beberás hoy, Sid? Venga, invito a toda gente. Alguien está de muy buen humor hoy. No, quiero emborracharlos a todos. A beber a fondo, que la siguiente ronda le invita a Sid. ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora vienen todos aquí. Este sonido... Sobra. Visita pronto, Sid. ¿No me da el trofeo o qué? Puto borracho. Hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué comiste esta tachia se me diste en inmedia? Gil estaba blanca como una estatua cuando la trajeron. Me da miedo pensar que ocurrió en Rosalit. Estaba blanca porque es... ¡Iff, hijo de puta! Aquí no hay nada aquí abajo. Voy a hablar ya con este mamón. A ver lo que dice. ¿El traje qué es? Nunca pensé que Gil pudiera verse peor que cuando regresó de Aeron Hall. Este hijo de puta del santo no hace más que dar vueltas. ¡Oh, haz algo, mamón! ¡Hijo de puta! Tienes todo lleno de mierda por ahí. Cabrón. No haces más que pasearte. A ver, Otto. No todos los nobles salieron con vida. Otto. ¿Tienes un momento? En otro momento. Supongo que sí. ¿Cómo está Gil? Ahora está mejor. Mejor que vuestras caras. Tachia está asegurándose de que descanse bien. Bien. Bien, pues eso. ¿Ha sabido algo nuevo de Kupke? Vivian hace lo que puede para localizarlo, pero no tiene mucha información. Pero no tiene el móvil a mano. Hemos mandado Stolas a los rompe-maldiciones y a nuestros contactos en el oeste pidiéndoles que estén atentos a cualquier cosa extraña. No hay pistas aún. Pero es cuestión de tiempo. Gracias. Avísame en cuanto sepas algo. Sí. Ahí estás. Ojo. Hola, Clay. Hola, bebé. ¿Ocupado salvando al mundo? Madre mía. ¿Mid? ¿Cuándo volviste? Recién. Estaba dracos. ¿Pero qué hay con tus clases? Suspendidas. Toma los... Pues con Hugo Kupke invadiendo Rosaria. Toda Canber está patas arriba. Se volvió loco. Lo va a destruir todo. Seremos los siguientes. Universitarios. Nadie puede estudiar con tanto alboroto. Muy bien. De acuerdo. Tú ganas. ¿Por cuánto tiempo te quedarás esta vez? Ni idea. Creo que un buen rato. Como sea, ya que estoy aquí, quiero que me hagas un favor. ¿Mid? ¿Qué tal es que ahora...? Por favor, no te costará nada. La puta vieja. La profesora. Todavía no encontramos a Kupke, así que tienes tiempo de sobra. ¡Profesora! A usted no la veía desde hace tiempo. Hombre, claro, no vienes a clase. Nos ha suspendido, putas. Pues sí, ya que escuché tu linda voz. Como siempre, eres un soplo de aire fresco. Uno que espanta mis pensamientos bien formulados de mi mente. Llego, tiro. Me lo tomaré como un cumplido. A ver, hija mía. ¿Qué estás estudiando? Bueno, Clyde, ya la escuchaste. Así que te estaré esperando en la bodega. Claro que sí. Oye, espera. No, que más vino. ¿Soplo de aire fresco? Sí. Yo diría que es un huracán. Me da igual. Oye, Otto. ¿Tienes mi guil? ¿Qué? ¿De qué hablas? De mi pago por traerles a mí. Ella dijo que tú ibas a pagar. Ah, este es el del barco. Esa me brilla. Este es el del barco. El que hace los viajes hasta la barra. Venga, ¿verdad? ¿Qué puta? Me pregunto qué trama mida. Sí, a ver. No hay... Puede que Blackthorn sea el hombre más viril. Pero le falta cierta ternura. Guts, por otro lado... No, Guts, esta es... Es... ¿No deberías descansar un poco, sí? ¿Y tú callarte la puta boca? A ver, mira aquí te voy a hacer clases de refuerzo. Por fin llegaste. Soy un hombre ocupado, mid. Iré directo al grano. Quiero convertir esta bodega en un taller como el que tenía donde papá. Mid, si acabas de volver... ¿Y? Llevo un rato pensándolo bien. Quiero hacer una peluquería. Papá dijo que era buena para la ingeniería. Me enseñó todo lo que sabía. Y luego me mandó a Canberra a estudiar más. Me dijo que era su sueño. Que un día usara mis habilidades para ayudar a la causa. No. Pero no puedo ayudar en la universidad. Ya estudié mucho. Ahora hay que usar mis talentos. Estoy segura de que puedo ayudarlos. Y eso quiero hacer. Muy bien. Si pudiera verte. Estaría orgulloso. Muy bien. Le diré a Otto sobre tus planes. ¿Motor Otto? Sabía que aceptarías. Y por eso te tengo una lista de tareas. A ver. ¿Para mí? ¿Quién más? ¿Qué tengo que hacer? Primero necesito equipos y materiales para construir más. Son los diseños y los materiales que necesito para fabricarlos. ¿Qué voy a hacer el taller yo? Yo trabajaré los otros materiales. Solo necesito un benefactor que me los consiga. ¿Qué materiales? Menos la madera. Necesitaré un carpintero, pero el tuyo está bien. ¿Esto es todo? Por ahora. Ya te buscaré después. ¿Qué va? ¿Te sabes de la madera? Dime si esto es palo de pino o de higuera. ¿Por dónde empiezo? Materiales y herramientas. Adonde Karen y Blackthorn. Necesito un herrero, un mercader y un carpintero. ¿Pero qué vas a hacer? Que no se te olvide. Soy una pobre estudiante sin un guile encima. ¿Vas a hacer la película esa de... Si queréis un trabajo profesional, sácate la chorra y por el culo una nana. Parte 2. Ande aquí. Abajo. Al de la sierra. ¿Qué está ahí el mozo? Ah, no. Que está en la querida. Tu hija está... Ya me enteré. Me va a construir un taller en las bodegas, ¿cierto? No. Al menos espacio es algo que tenemos de sobra por allá. Que haga lo que quiera. Mientras no cause problemas. No, no, claro. Claro. Muy bien. Eres un padre, vamos, increíble. ¿Le cedes el sitio a la bodega y eso? Estos mocosos andan haciendo travesuras de nuevo. ¿Y el del saco? No, no me lo he tropezado. ¿Dónde está? Tenía que estar para aquí. Ah, míralo, míralo. Está mirando las cortinas. Tira para abajo, cabrón. A ver, la puta vieja con el cigarro. Ya me preguntaba dónde estarías. Me ha vuelto de Camber. ¿La has visto? La acabo de ver. Con ese ojo que tienes. Está planeando construir un taller en la bodega. Y necesita algunos materiales. Esta es la lista. Dos huevos, un tenedor, un cliques, dos antenas y dos coches. Y un delantal. Ahora él habrá dibujo una polla o algo a la vieja. ¿Es posible conseguirlos todos? No. Esto no sería una mercader si no pudiera. Gracias. Madre mía. En cuanto al pago. Es gratis. No les cobraré después de todo lo que ha hecho Mead. Si no fuera por sus filtros, estaríamos bebiendo aguas sombrías. Y eso nos habría matado ya hace mucho tiempo. Tienes razón. Sí, sí. Le mandaré los materiales a Mead cuando lleguen. Gracias. Y cuándo tardan. A ver, ¿qué tienes? ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿Qué sí? De tal palo, tal. A ver, ¿qué tienes, puta? No te demores. Eh, nada. Eh, no. Eh. Bandas de cazador. Unas bandas. De aquí nada. Pero hija de puta. Cuídate. No me gusta perder clientes. Soy el único. Blackthorne, ¿tienes tiempo? ¿Y tú qué crees? Que sí. Tengo un encargo para ti. De Mead. Necesita unas herramientas. Toma. Un lapicero y unas cuadras y un cartón. ¿Crees poder hacerles? No lo sé. Pero qué mierda. ¿Qué quiere construir con todo esto? ¿Un barco volador? Sí, sí, sí. Veré qué puedo hacer. Se los llevaré cuando termine. Sí, termino. Gracias. Gracias nada todo el día, co. De parte de mí también. Y es que no le digo ni pagarle ni nada. Solo me queda el carpintero. Ojalá Bardolph ayude. ¿No se puede entrar aquí? ¿Están follando? Ya no. Por olvido el paso. Si te lo digo a ti, manguurrián. Joder, puta. A ver, ¿este es lo que hice? Ay, no puedo esperar a ver qué nos construirá a mí de esta vez. A ti... Me va a caer. Lo que te va a construir. A ver, a la bandería que le des pa'l culo. ¿Dónde hay que ir? ¿Abajo no? Y ahora daré vueltas. Viajaré en el tiempo. Aquí está en la cierra aún cortando el pino. A esto no le vendría mal un poco de aceite. Sí. Con esto nos debería... Buenas, don Sid. Bardolph. Meade quiere construir un taller en la bodega. Y para ello necesita un carpintero. Así que obviamente pensé en ti. Me encantaría ayudar a la señorita con lo que pueda. Pero me temo que estoy demasiado ocupado manteniendo el lugar a flote. Hay hoyos que reparar. Y si no los tapamos, terminaremos en el fondo del lago. Lo que mejor se me da. Haría lo que fuera por mí con gusto. Pero a decir verdad, no tengo tiempo. ¿Qué puedo creer? Pero no tengo que ser yo, ¿verdad? ¿Qué hay del otro carpintero? ¿Qué otro carpintero? Ya sabe. El que conoció en el descanso de Marta. Jesús de Nazaret. Bernardo, ¿no? Bernardo, no. Y no, Sazón. Y es aliado de la causa. Veré si Marta le da permiso. Gracias, Bardolph. Pues de nada. Muy bien. Carpintero. ¿Sabes leer los subtítulos? Bastante, bastante... Y el hijo de puta que estaba cortando este pino la dejó a mitad. Fíjate, fíjate. ¿La ha cortado? ¿Cuánto ha cortado? Pero qué cabrón. Pero si no ha cortado nada. Hostia, es que mamo. ¿Y de la balsa? Aquí, para qué no puedo bajar. Viejo. ¿Puedo hablar contigo? Este es el que se ha quejado. Que me pague el viaje. Hijo de puta. Después de haberte reparado el barco... Subo así, vale. Hay que ir ahí. Ah, el carpintero de la otra ciudad. Ah, Copón. Y ahí ha llegado una carta, ¿o qué? Este carpintero... Sin tornillos. Mira el del saco, ¿eh? Cuidado. Ahí está. El de la puerta, ese que se gira... Presta atención. No sabemos cuándo volverán esos cabrones. Pero hay algo que sí sabemos. Les espera una gran bienvenida, rosaliense. Marta me contó que usted y sus amigos se expulsaron a los Dalmer de Rosalind. Usted es un héroe, Sid. Oye, macho. Qué oscadas. A ver, la de los pepinos. Gracias por quedarte con nosotros. Bueno, no puedo dejar a Marta sola, no después de todo lo que ha hecho por nosotros. Ese pescabos tampoco ni a la de los pepinos. Los que seguimos aquí aún debemos cuidarnos entre nosotros, ¿no? Ahora, volvamos al precio de esos nabos. Y el otro me quedan más nabos, hija de puta. Que pines todos los putos desatornados. Y de la carne igual. Qué pinta tiene, hijo de puta. Qué asco. ¿Listo? Ah, el afilador. Si lo que nuestros muchachos necesitan para vencer a nuestros enemigos es acero de buena calidad. No. Eso les daré. Acero no. Mejor darte eso. ¿Viste? Quizá viviría más tiempo si me marchara de este pueblo. Pero si ves las palmas jodas. Pero ya le agarré cariño a este lugar. Claro. No tienes amigos, ¿no? ¿Qué pasa? Ya está aquí la alegría. No, no, no. A ver. Actos... Actos prohibidos en la funda. A ver. ¿Qué actos son prohibidos? Ocultar ases bajo la manga. Barrajar por encima. Marcar las cartas. Mirar de reojo. Apostar a alguna de las mozas. Y lo de... Perros que no te va a comprar nada. Sobre las verduras no sé qué hostias. Nunca se van a hervir. Son... Se extirtan a todos los chocobos en media. Luego a las redondas. Se ponen bueno. Nada de saltera. Se queman con fragilidad. Jamás se deben consumir crudas. Su fuerte olor y el regusto amargo pueden provocar vascas y marcos. Yo. A mí me... Para evitar sus efluvíos se han de mezclar con nueve partes. Seis de jugo, tomate, dos de jip. Joder. ¿Pero esto qué es? Perradria. A ver. Los rachos. Aquí consumir, ¿eh? Que aquí... ¿Qué vale eso? Oí que corriste a defender a Rosalind cuando el ejército republicano atacó. Yo hubiera corrido en la dirección opuesta. Tan rápido como pudiera. Y con la bot... Y con el vaso y la botella también. Hola, Clive. ¿Qué te trae a la posada? Nuestro hogar necesita a otro carpintero. Quería saber si Bernardo podría ayudarnos. Es que Bernardo... Si es que a él no le importa. Somos amigos. Gracias, Marta. ¿Sabes dónde está? Tenía algo que hacer en Crésida. La aldea está en ruinas. Así que no sé a qué. Pues igual estás bien en los casas. Pero en teoría debería estar ahí. Lo buscaré por allá. Habrá ido a... A reconstruir la aldea. A ver, ¿puedo viajar hasta aquí? Vamos, perro. Puto. Ha salido el perro. Presta atención. Presta atención. Solo hay bestias salvajes aquí. Las garras y mandíbulas de pesadilla me revolvían el estómago. Pero eso fue antes de que conociera a los escudos negros. Pero... A ver, dejo, mira, te pones ese cascote en los putos días, macho. Porque... ¿Va a llamar el choco? Esto también está tuerto. Es que lleva un parche en este ojo y en este no. ¿Dónde hay que ir? Allá abajo. Mira, ya hay algo para coger. ¿De aquí? Mira, que me bajo. A mí lo que me gusta es... ¡Ahora, Torgal! ¡Tu turno, Torgal! ¡Venga, vamos a hacer esto! ¡Venga, vamos a hacer esto! ¡Venga, vamos a hacer esto! ¡Más por suelo! ¿Dónde iba? Buena chica. ¡Más rápido! ¡Ahora vuela! ¡Madre mía! ¡Eso es! ¿Aquí hay algún bici para aquí. Míralos. Cerca. ¡Ey, frena! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si es el joven que salvó mi vida! ¿Qué te trae a un lugar como este? Te buscaba a ti. Marta dijo que estarías aquí. Tengo un favor que pedirte. ¿Ah? ¿En serio? Se lo cuenta rápido, por no... Y entonces me dijo, necesito a un carpintero. Y yo pienso en ti. Pero claro. Al final me he comido hostios. ¿Quieres que construya un taller? Eso suena más divertido que reparar puentes. Y... Si a Marta no le importa que me vaya por un rato, me apunto. Solo dime a dónde voy. Te lo agradezco. Pero... ¿Pero a dónde voy? Antes de irme contigo, ¿puedo pedirte un favor? ¿Cuál? Claro. Hay unos escorpiones... Que tengo que construir la ciudad. No. Esa aldea es Crésida. Donde yo crecí. No queda mucho ya. Solo la tumba de mis padres. Había venido a visitarlos. Que coja tus padres. Hasta arreglé el puente para cruzar. Pero la aldea está infestada de monstruos. Qué putada. Y tú eres un experto en exterminar bestias y alimañas, ¿no es verdad? Sí. No sé si podrías... Es lo menos que puedo hacer. Muchas gracias. No, no. Yo me ocupo de hacer el taller. Y tú, vete por ahí. Nacho. Se estiró aquí el carretillo y el martillo. Joder. Te estaría agradecido si exterminaras a todas las bestias. Mira, lo vas a... Eljero. No estarían ni mamá y mi papá. Vas a flipar. Con mi táctica infalible. Ahora, un viaje. No, 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 no. ¡Vale! ¡Ahora! Mira el perro, mira el perro Esto duele, ¿eh? Mira como río Vuelta para fora Mira Torgal El perro, ¿vuelta para fora? Perfecto ¡Ahora Torgal! ¡Torgal! ¡Mata! Ya la burro, pobre A ver, tú Aquí, tú Allá Más por culo ¡Más! Eso es lo que quiero ¿Qué dices? ¡Tu turno, Torgal! ¡Torgal! ¡Mata! ¡Tu turno, Torgal! ¡No! ¡Mata! ¡Ahora para la unidad luz! ¡Ahora Torgal! ¡Ahora! ¿Qué ha pasado? Me ha doblado todo ¿Y el perro? Terminé Vaya que no te demoraste nada Nada Le ha hecho todo el perro Gracias, mi hijo Ahora mis papás Podrán descansar en paz ¿Qué es tu padre? ¿El espantajador es aquel? ¿Hace cuánto fue abandonado A la aldea? Hace dos días Bueno, la gente empezó a irse Cuando cayó el ducado Con los imperiales Y la plaga No se podía vivir en paz Mi padre Era uno de los cabrones Y no dejaba Ni a nadie Aunque se siente como un siglo Si miras como quedó Esta no es la crecida que recuerdo ¿Por qué estás así sin cuello? Lo lamento Ah, estoy bien Habrá sido bonito Pero no se vive en el pasado Apenas haya visitado las tumbas de mi familia Iré a tu escondite No te preocupes No te preocupes Yo me voy a cagar en la tumba de tus padres Y ahora Y luego Bueno El perro al copón Se ha ido por ahí Ahí está el perro ¡Ey! Hay algo Volveré antes de que quiera algo más Tres conchas o guau ¿Me puede llamar a alguien? ¡Esta caseta tiene algo mucho! ¡Ay! ¿Me puedo llamar al perro? O sea A la gallina Pues esto esta para llegar y entrar a vivir O no Ahora me haré un poquito de cariño ¡Ay! Hola ¿Qué no quieres? Que no te va a tirar un hueso No tengo Ambrosia, no quiere, ¿no? Volta para afuera y tres conchas. Toma. Tiene que ocurrir. Ahora puedo llamar al perro, ¿no? Ambrosia. No quiere, ¿no? Ayuda a mí. A ver, ¿qué es el puto? Acá, que ya he terminado. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Nada. Aquí todo. Puto carpintero. Dos misiones. Ayuda a mí. Habla con mí. Yo hago. Estos mocosos andan haciendo travesuras de nuevo. Vámonos. La persona, este, ahí, que no es aquí. Perdón. A ver, la puta cría está. No deberías descansar un poco, ¿sí? Coja. A ver, rollo. Hola, Clive. ¿Sí terminaste? Pues sí. He pedido lo que necesitabas. Y un carpintero llamado Bernardo vendrá desde el descanso de Marta. Te va a hacer... Excelente. Gracias, Clive. ¿Necesitas alguna otra cosa? Un informático. Ah, no. Blackburn y Karon ya me mandaron todo lo que les pedí. Ya tengo todo planeado. Podremos empezar apenas llegue Bernardo. ¡Qué emoción! Bernardo. O sea, no vas a... Bueno, te vas a poner... Ya verás, Bernardo. Es un cabrón. Es un San Bernardo. ¿Eh? Disminuido el tiempo de recarga del... No. No me gusta. Parece que ya no hay más que hacer. Veamos cómo está Jill. Vea tu hijo de piernas. ¿No contabas con eso, eh? ¿Sabes si Bernardo se va a demorar? Me muero de ganas. Ojalá llegue pronto. Está... Está cagando. ¡Eh, misión secundaria! ¡Vamos, vamos! ¡Otra! ¡Madre mía! Ah, pues esto es de esta gachi. Que nos habrá echado a dormir. Necesito una valeriana. Seguro. A ver, la... ¡Clive! Daria. ¿Cómo está Jill? Mucho mejor. Pero necesita descansar más. ¡Ojo de macho! Ya veo. ¿Y yo? Yo no duermo. Cuídala, por favor. Déjamelo a mí. Ah, Gap te estaba buscando. Quería mostrarte algo en la biblioteca. ¿La biblioteca? ¿Cómo? Ah, cierto. ¿Qué es eso? Fue allá para investigar sobre Torgal. Seguro encontró algo. ¿Y este? Oh, Rodríguez. Tienes la expresión de alguien que carga con el peso de palestía, Rodríguez. Torgal ya me pidió que le quitara la marca a un rompe maldiciones. Pero es mi primera vez y no creo que pueda hacerlo. ¿Tú con alcohol? ¿Qué pasará si fallo? Y bien fuerte. Tú sobreviviste, lo sé, pero... Muchos no sobreviven al procedimiento. ¿De verdad vale la pena? No necesitas mi respuesta para saberlo. Ya sabes por qué luchamos. También quiero que los portadores puedan vivir en libertad como iguales. Pero hasta entonces, esta marca es una carga. Una carga que debemos quitarnos para pasar desapercibidos. La operación podrá ser peligrosa, pero es necesaria. Y nos sometemos a ella porque queremos. Lo sé. Pero desearía que hubiera otra opción. Pero supongo que quejarme de mis obligaciones no ayuda. Macho, estás súper preocupado. Haré lo que hay que hacer. Sé que lo harás. Por desgracia, primero tengo que preparar un analgésico para aliviar el dolor. Dale una hostia. Algo que no puedo hacer cuando ya casi no nos queda Erimonela en la enfermería. Las hojas que quedan con suerte servirían para extraer una astilla. Así que una marca... Guau. ¿Qué quieres que vaya a buscar? ¿Cocaína? Dime qué necesitas. ¿Me ayudarás? Necesito... Oh, gracias. Nadie sabe tanto de hierbas como Tarja. Y ella asegura que la Erimonela calma el dolor. No, esa no es. Es fácil de encontrar si sabes dónde crece. Por suerte para ti, sé dónde. Junto al río cerca de la aldea de Amber, en Rosaria. Busca flores de un color azul intenso. Si pudiéramos cultivar Erimonela en mi escondite. Que no, que antes he ido por flores ya. Y esta puta sin dormir ya eras. ¿Ves? Me siento mejor, gracias a los remedios de Tarja. ¿Qué tal yo? Pero debo descansar. Si es que no has desecho ni la cama, hija mía. Me cago en mi escetilla. Me voy por ahí. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Me da miedo tu cara. Tus benefactores son muy generosos. Te lo ganaste. Hombre, por supuesto. Te veo luego. A tu hermano le voy a hablar. ¿Qué? Está susurrando. ¿Y del saco? Los ríos. Estos mocosos andan haciendo travesuras de nuevo. ¿Tienes un momento, Sid? Un grupo de rompe-maldiciones desapareció cerca de Northridge. ¿Qué sí? El de Cole. ¿Qué tengo que hablar? Los envía a liberar un carruaje de portadores antes de que los traficaran en el mercado. Pero cuando iban a comenzar su asalto, unos duendes atacaron el carruaje. Un rompe-maldiciones logró mandar un estolas en medio de la confusión. Pero eso fue hace días. Ya deberían haber vuelto, pero no he recibido noticia alguna de ellos. ¿Y por qué no has ido? No puedo dejar de pensar que... Saben que el trabajo es peligroso. Claro. Pero deben de estar bien. ¿Qué tienen serio? Pero... ¿Y si los maté a todos? Antes de marcharse, siempre les recuerdo por qué lo hacemos. De lo que escaparon. Y de qué liberamos a la gente. Pero nunca pensé en cómo mis palabras podían afectarlos. Es que, macho, no vales pan cargada. No vales, Scott. Tengo que ir yo siempre a todos lados. Iré a buscarlos. Es mejor que sepamos si están bien. Gracias, Sid. Y perdón por las molestias. Está súper preocupada. El plan era interceptar a la esclavista cerca del dragón virtuoso. Eso es lo único que sé. Me temo. Con eso es suficiente. Si estuvieron ahí, Turgal podrá arrastrar. ¿Te podrás decir si van vestidos de azul o algo o qué? Qué suerte que ese Stolas pudo salir del dragón virtuoso. Sí. Sin él nunca había... Mucha suerte. A ver. A ver. Estas son las flores. Vamos a probar por lo de eso. Las flores... Que me mueven... El pájaro. ¿Lista chica? ¡Más rápido! Ahora... Este debe ser el famoso Ryo. Pero abajo, abajo, abajo. ¿A vosotros se ciervas? Eres nomás para la chica. Vámonos. Viaje para ti, viaje para ti, viaje para ti. Ahora te voy a gustar el control. Cuidado. ¡Más viajes! Cuidado. Tengo viajes, vamos. Más Jorgos. ¡Namu! ¡Tu turno, Turgal! ¡Ahora! ¡Atacaré! ¡Vámonos! Mira el perro como ha picado Eso es No creo que os pega, eh Subo de nivel Perro pega en un pico Cuidado, eh Cuidado ahí A ver, flores Azules A ver, aquí hay uno Hay un montón Una, dos Es la única planta con flores azules Ojalá sea esta Y si no cogemos una roja Debería doblar a los de la enfermería Y puede que si Rodríguez Este más tranquilo Rodríguez es un borracho Una buena Pero, bueno Intenta Y ahora vamos aquí A ver, abre Ah, estoy siendo del grupo Vamos aquí Ambrosiao ¿Lista chica? Vamos a por estos Esto que son Caballos Quítate Ahora, se ponen chulos Vamos con chulos Buah ¡Hola! ¡Casca, no! ¿Quién más está chulo? Me cago en Dios Que suelto la gallina, eh ¡Ey! ¿Qué hay ahí? Frena, frena ¡Un perro tomando el culo! Me quedo solo, eh No, no No, no, no había otro Vamos, vamos Míralo ¡Hijo de puta! Eso, eso Pero está con más gente ¿Está bien bajo ya? Cuídate A ver, ¿qué ocurre aquí? ¡Oh! Dory me pidió que nos buscara No había recibido más noticias desde el ataque Y estaba preocupada Mandé un mensajero a la dama de Nordrich El escondite debió haberse enterado ayer que sobrevivimos Bueno, ya estoy aquí Y veo que liberaron a los portadores Solo algunos El resto se encierran al carruaje en vez de huir cuando tuvieron la oportunidad Quiero ayudarlos Sid, pero no estamos en condiciones ni de proteger a los pocos que salvamos Tomaste la decisión correcta ¿Dónde está el carruaje? ¿Puede que los duendes sigan ahí? Tú ocúpate de tu tarea Que los duendes Que es cuidar de los heridos Muy bien Yo me encargo del resto Como buen enfermero De acuerdo Sigue el camino hacia el sur Deberías encontrar el carruaje fácilmente Y apresúrate Si los hombres bestia van por los portadores, los pobres serán devorados vivos No dejaré que eso pase Los mataremos primero Gracias Y Sid Fue un placer verte No me des las gracias aún ¿Qué pelazo tienes, pájaro? Cuando los duendes se ahuyentaron al guardia Pensé que había sido un golpe de suerte Son chingidos Vas a flipar Más rápido ¿Qué hay algo? Espera, espera Cógelo Dos riles, dos euros Madre mía Míralos, míralos Ah, me tengo que bajar Intentan entrar al carruaje Este cabrón Me está poniendo film ¡Túrlo, Turgal! Este cabrón Me está joder a mí ¡Ahora, Turgal! ¡Qué lento! ¡Túrlo, Turgal! ¡Ahora! ¡Ahora pa la de la luz! ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video! Vale, a ver, ¿están en el carro o no? Guarda la espada, tú. ¿Quién eres? Sí, tú. Un amigo. ¿Hay más sobrevivientes? Ah, la chica, esta le han puesto la segunda vacuna. ¿Por qué no huiste con los demás? Si los duendes hubieran atravesado esa puerta, no habrían vivido para contarla. Es el primer pelo rizado que veo dentro del juego. ¿Por qué huir? Vamos a morir de todos modos. Abre los ojos, anda un poco. Quizá. Pero ahora tienen otra opción. Libertad, seguridad, la vida que se les negó. Tiene un seguro más. Vengan con nosotros, los protegeremos. Sid, no puedo dejar que... Hombre, no creo que hayas venido, macho. Entonces llegaste a tiempo, gracias a los dioses. Este hombre arriesgó su vida para salvarlos. Para darles otra oportunidad. Igual se entera. Está bien. Abre los ojos. Haz lo que quieras. Lo que haremos será llevarlos a un lugar seguro. Y teñirte de... Después de eso, lo que hagan con su vida es cosa suya. Ah, loco. Nosotros nos ocupamos del resto, Sid. Los llevaremos a todos al escondite. ¿Pero qué resto? Gracias. Avisaré a Doris que tendremos nuevos camaradas. A ver, no miren el cielo escondite de gente. Es un escondite secreto, co. Y no estés más que enviando gente allí. A ver lo que dicen. Mi grupo necesita atención médica. Pero primero nos encargaremos de los nuevos. A ver, los nuevos. Mi grupo necesita... ¿Por qué arriesgan sus vidas para liberar a portadores? ¿Qué ganan con ello? ¿No veis que así con esa postura os voy a dejar la espalda? Me han matado a un chocobo, ¿no? ¡Qué cabrones! ¡Ey, ahí hay algo! ¡Vuela, Ambrosia! No, no me vais a coger. Voy a coger esto primero, ¿vale? Luego freno... Y voy para allá. ¿Me bajo? ¿Y entonces ya lo que queráis? ¡Ahora, Torgal! ¡Maldita! 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 ¿Qué ha pasado? Se queda buena tarde. Vamos a... Amear... Al agua. ¿Y usted dónde va a parar? Aquí tiene que haber algún cofre secreto. ¡Oh! ¡Oh, Dios! No sé lo que ha pasado, eh No sé lo que ha pasado Que yo le he dado un botón Mira, mira, ahí hay algo Y ahí hay escorpiones No hay ni peces Voy a llamar a mi gallina Llámala Ahora vuela como ¿Qué pasa eso? ¿Qué ha pasado? Quédate quieto, imbécil O morirás desangrado Pero aquí va a morir desangrado Hija de puta A ver, ¿cómo están las cosas por aquí? ¿Ninuna misión? Vámonos Y aquí Una y dos Y ya está, ya estaría ¿El taller? ¿Ya lo has remontado o qué? El taller De este T-100 Los críos que no hacen más que dibujarme Estos mocosos andan haciendo travesuras de nuevo A ver tú, roya Sid Bienvenido Bienvenida Llegó un estolas de la dama Poco después de que te fuiste ¿Qué te dijo? Si hubiera tenido un poco de paciencia Que eres una cansada, macho No hubiera tenido por qué molestarte Te lo he dicho mil veces O puede que no No dejo de tomar decisiones equivocadas Es que no Cole y los demás regresaron a casa a salvo Tomaste la decisión correcta No Tuve suerte Llevaba meses rastreando a ese esclavista Y envía a Cole y luego a ti casi sin preparación alguna ¿Qué clase de líder envía a su gente hacia el peligro? Sin considerar todos los riesgos Muy bien Debí insistirle Pedirle a Cole que tuviera cuidado Que fuera prudente ante el peligro Hicimos el mismo juramento que tú, Doris Dora, Dora Me alegra ver que estás bien, Cole Tienes un pelazo Lo siento Con todo respeto Nosotros lo rompe maldiciones No arriesgamos nuestras vidas porque nos lo ordenan Sino porque creemos en nuestra causa Los que tienen dudas no se unen a nuestras filas Y la agonía de quitarse la marca se asegura de ello Todos sabemos que hace falta mucha valentía Cole Cole Nunca he dudado de tu valor Solo de mi capacidad para aprovecharlo Y para expresarte con la cara Gracias por tu fe en mí No sé si me la merezco No, suicidate A veces me pregunto si preferiría arriesgarme a morir junto a los demás Que solo mandarlos a ellos Soy una rompe maldiciones Vaya expresión Hice un juramento Tengo una función Y debo confiar que soy la persona adecuada para llevarla a cabo No, no, no No harás Como hagas otra igual Con el tiempo Te echamos Es más, te vamos a enviar a otra sección A ver Disminir el tipo de recarga Dos segundos Oh, wow Lo que me he fijado que este mozo ¿Dónde está? Ah, se ha ido ¿Dónde está? No era mi intención dudar de ellos Pero no podía dejarlos a su suerte ¿Y qué? Pues, pues Hay que tomar decisiones Hola, buenas Eh ¿Todo bien? Toma tus plantitas Espero que no hayas tenido problemas para conseguir heri Monela Nada, nada Nada, nada Tenía en casa Los de siempre Ah, sí Esto servirá Y trajiste más de lo que esperaba Oh, wow Creo que el paciente no sentirá nada Esto lo... A menos que... Lo harás bien Dar yo confía en ti Así que yo también El escondite no podría funcionar sin sanadores como tú Agradezco tus palabras, de verdad Madre, sí, sí, te nota la cara La preocupación Todavía tengo miedo No te preocupes La marca no es solo un dibujo en la piel Es una sentencia de muerte Esa tinta está mezclada con extracto de flor de dragón Wow Un mal corte, por pequeño que sea De henna, ¿no? Y el veneno entrará en la sangre del paciente Pues el que le quita toda la sangre Luego... Un error significa la muerte Y el éxito significa un dolor insoportable Días de agonía hasta que sane la herida Me hice sanador para ayudar a la gente No para matarlos No quiero matar a nadie Pues cojo, a vete, choc ¿Qué cojones me de carpintero, no? Y la operación es solo el comienzo Trabajan en las sombras Arriesgándolo todo Sabiendo que sus esfuerzos no les traerán ni gloria ni fama Y aún así nunca nos faltan voluntarios ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Convicción Están dispuestos a morir Están dispuestos a luchar A entregar sus vidas para crear un mundo Donde la gente como nosotros no sean simples propiedades Sé que tu trabajo no es fácil Pero tampoco lo es para tu paciente Apóyalos en esos momentos difíciles Que no tienes gente Sé fuerte por ellos Urgencias están haciendo ¿Sabes qué me dijo una vez? Que con una polla ahora se vaya mejor Que el paciente sienta que está sufriendo solo No Y es el deber de un sanador asegurarle que no es así Es que macho Gracias por ayudarme a recordarlo Solo sabes hacer lo de la circunstancia ¿Sabes qué haré? Otra vez no Además te compré turitas de dibujos Y ahora llegué a matar tres O cuatro Está súper canso Lamento haberme dejado dominar por el miedo Voy a ser más fuerte Por el escondite Es increíble Por todos Maldito sea el desgraciado Que se le ocurrió mezclar la tinta de la marca con veneno Desde entonces Los portadores solo tienen dos opciones Coquetearle a la maldición para servir a sus amos O O quitarse la marca Y sufrir la ira del dragón Hay una tercera Sea como sea Es una muerte agónica Hay una tercera opción Es Tatuarte todo el cuerpo ¿Tú duermes o qué? Me siento mejor Gracias a los remedios de Tarjan A ver si cagas ya de una puta vez Con el vete de ropa que hueles Me voy al bar Adiós Hola Vende el saco Ahora baja para allí Por las escaleras Así, así Todo el puto diablo El puto saco Jill estaba blanca Como un estadio Buenas Eh, a ver que cantaste Soldados de juguete son De granate, cono de juguete El fuego con su amor Ya no me quemará el dolor Un hombre más Cabrón Ya, me suena un ritmo Quítale, quítale las pelas Anda, dámelas Este mozo Que es un Comida asquerosa El nuevo plato de Iván Es un verdadero manjar Una vez que Supera su olor fétido Eso sí Claro Pero es peor la música del mozo este Eso Ey, hay algo Aquí para A ver ¿Ya volviste? Ay, quieto Para atrás, a ver ¿Necesitas forjar algo? Vive Esa chica es como una tormenta Como una tormenta Esclavada a su padre Tiene una gaita ¿Necesitas forjar algo? Sí Uh Oh, mamá Sí Cállate Fajín Dale Nada mal Diría yo Y ahora fíjate Algo así Elegante Mejorar Uh Uh No quiere mejorar Esto Espada de platino Mejorada Y para esto Necesito La puta llama líquida Los cojones Y aquí Oh, mamá Dale al Fajín Ya me darás las gracias No La verdad es que no te la voy a dar Te pago por esto, mamón ¿Qué quieres? ¿Algo más? No sepa de mi pa' aquí Al de la biblioteca No se preocupen Siempre tiene nada El amor Hola, buenas Clive ¿Dónde has estado? Te quería preguntar algo sobre Torgal El perro ¿De dónde lo conseguiste? ¿Sabes de dónde vino? De la feria De... Mi padre Lo trajo de sus expediciones a los territorios del norte Estaban atravesando un campo de nieve cuando lo encontraron Al ver que estaba solo Se lo llevaron ¿Qué piensa, librito? Sin duda Confirma nuestra teoría Clive Pienso que Torgal no es Un simple perro cualquiera Sino un lobo glacial Un animal autóctono Del extremo norte de Balestía Madre mía En uno de nuestros bestiarios Encontré referencias a un lobo glacial Que era El guardián de una antigua reina del norte Se dice que podía manipular el éter Al punto de poder conjurar magia Su nombre Era Fenrir No jodas Fenrir, el lobo glacial Fenrir O de puta Si te puse... Pues bien Los registros no lo dicen explícitamente Pero tengo motivos para creer Que esta reina Era la dominante de Shiva Una chica de los territorios del norte Y su fiel perro protector Una Despertó como dominante de Shiva Y el otro Estás diciendo que Jill le dio sus poderes a Torgal ¿Qué cosa? ¿Cómo? Tal como Fenrir Todos decían que era mi perro Pero Torgal y Jill eran inseparables ¿Pero? Siempre fue el fiel compañero de la dominante de Shiva Y años después Sus poderes despertaron Justo cuando su ama más lo necesitaba Claro Tienes razón Si no fuera por Torgal que le sacó la mierda a esos hijos de puta No, pone cabrón Si lo digas A ver tú, cabrón Pero sus poderes no vienen de Jill Esos son sus poderes de lobo glacial Solo aprendió a usarlos Eres increíble Torgal ¿Cagas cubitos de hielo? Eres Más magnífico de lo que pensábamos Y caga palitos de pesca No le pasará nada malo a la salud de Torgal Así que no hay nada de qué preocuparse Claro que sí Al contrario Si tiene el apetito de un vejimo Esta misma mañana Lo encontré con el hocico En mis nueces de cupón Qué cabrón El abuelo no se comía las nueces Ah, pues esto Aquí estás Te he buscado por todos lados Llegó Bernardo Tienes que presentármelo para que empecemos Enseguida pues No verás lo que te va a enseñar Vas a flipar con Bernardo Y luego el perro Mira, mira La madera Carpintero Y uno corriendo Momentos más tarde Entre cuatro le han hecho ya la bodega Increíble Madre mía Como la han dejado Pero es preciosa ¿No es hermoso? Es increíble Lo es A ver si te vas ya de casa No lo habré logrado sin ti Sin la ayuda de todos Prometo que se los pagaré Trabajaré sin descanso y hasta reventar Empezando ahora mismo Voy a reventar Espera y verás Crearé maravillas que el mundo no ha visto jamás Como por ejemplo Confío que lo lograrás Internet Que te pase la cara Vamos a ver lo que hay por aquí Madre mía Le monta no sé qué A ver La gente lo que quiere comprar Por fin terminé Me pregunto si alguien ha averiguado algo sobre Kupka Ya tenemos todo lo necesario para comenzar el trabajo Y eso es todo lo que haremos Pero que dice mujer Pero que Calina el ayudante Madre mía Este Este es Este es el carpintero Gracias por el otro día Me hiciste un gran favor Es natural que te ayude de vuelta Aunque debo admitir que casi me mojé los pantalones Cuando Mir me mostró los planos del taller Si no hubiera estado diciéndome qué hacer No habría sabido cómo empezar Entonces no eres carpintero que eres pues Gracias por el otro día No me lo repitas A ver tú Gracias por dejarme hacer esto Te lo compensaré Lo prometo ¿Qué vas a hacer? Si es que no sé lo que vas a hacer ¿Qué pone ahí? Yo no sé lo que vas a hacer con esta puta mesa ¿Esto? ¿Esto quién compadre la ha dejado así? Esta va a hacer algo aquí Tiene forma Aquí tienen que haber dejado algún cofre o algo ¿Los críos? Desearía que la tía Midador nos dejara ayudarla en su habitación calabozo No ¿Vosotros? Me pregunto qué estará haciendo ahí Vamos a preguntarle No ¿Vosotros iros por ahí a fumar? Como hemos hecho todos Me cago en Dios Necesitamos quedar mal A ver la profesora A ver este libro Problemas de matemáticas Tiene cinco animales en total Al sumar las patas de todo Resulta que hay dieciséis patas Dos chocobos O sea, los chocobos tienen dos Y los adamantios y esos cuatro ¿Cuántos chocobos tiene alto? Pues tres adamantios y dos chocobos Fácil Vaya problema La han dibujado ahí, a usted Y esto está mal escrito Profesora A la dirección ¿Cuál estás contando? No sé si coger el saco Dejalo aquí Es que no sé No se decide No, eres de Colorado No debe ser fácil escucharte ¿Soy rubio? Natural ¿Aún estás arreglando esto? Ya casi termino Solo tengo que clavar estas tablas Macho A poseer del saco ¿Qué te pasa? Muy bien, muy bien El saco Este que tiene a la gaviota Sí ¿Vistos? Te dije Que trajeras una caja de madera No madera en la caja Copón Ah, claro Este no se puede entrar a... Hostias Yo que me toco echar a dormir Aquí no hay cartas nuevas Perfecto Aquí no es Aquí no es Es que lo sabía Que me había equivocado Me cago en Dios Pues Voy a llegar antes Desde aquí Ah, es donde la profesora Voy a llegar antes así Siempre es un problema Tras otro en este lugar Estos mocosos... Joder, macho Es que no hay más que problemas Con hijos de puta Poner un poco de vuestra parte Para la puta Ahí está la profesora A ver ¿Cómo va la búsqueda de Kupka? Pues No muy bien ¿Por qué? Tenemos miles de avistamientos De soldados extraños En los lugares más raros Pero nada concreto todavía Si tan solo supiera ¿Cuál fue la ruta que usó Para irse de Rosalit? Bueno Sigue buscando Tómate, tu tío Eres la única que puede dar Con su paradero Así que esperaré Lo que haga falta Panadero, panadero Ahora se volverá Ya está Ya la he encontrado ¿No? ¿Hola? Oye, espero, ¿eh? ¿Hola? Está dinamático Se ha quedado pillado ¿Esperar? ¿Aquí? Sí, sí ¿Hay algún problema? ¿Sabes, Clive? Estaba pensando Que menos mal No heredaste el trono De tu padre Tu pobre gente Viviría aterrorizada Bajo tu reino No tienes que preocuparte Por ello No tengo planes De hacerlo Oye, Clive ¿Qué busques? Que a mí no me Toques los cojones Clive ¿Tienes un minuto? Comacho Tenemos Una visita ¿Qué te ocurre? ¿Visita? A ver ¿Quién es? Vamos a maté Vamos a tirarle japos ¿Qué cojones hacéis Trayéndome, tío? A la tira, cabrón Con placer A su servicio ¿Qué no abren los ojos? ¿Qué es que no abren los ojos? ¿El mamón? ¿Qué es que no abren los ojos? ¿El mamón? Borracho putero Que no hay vino Hijo de puta Borracho No, cojo putero Mamón No, cojo Macho Que da asco Nos va a joder Todas botellas de vino ¿Qué hay? Mientras tanto Vale, vale Este es el siguiente Twinsight Sacro Imperio No sé qué Hostias Ojito Hostias, qué bien lindo El gobierno de Dalmiquia Nos ha propuesto la paz ¿Qué le respondemos? Ojito Los pijos No veo razón para rechazarlos Ojo Aún así Debemos exigir Una considerable indemnización Eso es Dinero, dinero No son tan abundantes Como nos dijeron Cierto Además Hay más pocas que alimentar Que Dalmiquia vacíe sus copres Y nos vea hasta el último tiempo Claro que sí Capitalismo Por supuesto Nada de esto habría sido posible Sin su oportuna intervención Príncipe Olivier Ya sabéis que ya siempre estamos En efecto Dudo que alguno de nosotros Hubiera tenido el coraje De negociar con el imponente Titán Y mucho menos De convencerlo El Imperio Si esta puta estaba con el otro Que la bendición de los cristales No acompañe Su Alteza Muy bien Que la bendición de los cristales No acompañe Nos sienta el uniforme Bastante bien Muy bien Claro que venga el bufón Y aparece mi tío Y aparece mi tío ahí hoy Ajá Este pijo es un cabrón Este pijo hay que matar seguro Ahora Solo nos queda discutir en específico Cuando Dalmiquia Llevará a cabo el retiro De sus tropas Un ataque de Dion Los pulverizaría Al instante Emperador Silvestre Stallone El ejército republicano No se retirará Hasta que firmemos El tratado de paz Claro que sí Dejemos abiertas Las negociaciones Así tendrán tiempo Para reunir hasta el último Gil Que puedan No queremos que Y cuando nos entreguen Lo que exigimos ¿Qué valor tendrá Un mero pergamino? Nada Su santidad Si el príncipe Dion Sale al campo de batalla El enemigo contraatacaría Con su propio dominante Aunque su alteza Triunfaría con toda certeza Habría numerosas bajas En ambos No hay que temer A Hugo Kupka Se encuentra En el frente occidental Aunque Dalmiquia Lo enviara a la batalla No llegaría a tiempo Por mucho que quiera Presenciar un encuentro Entre Bahamut Y Titán Sí, sí, sí No será posible ¿Por? ¿Y qué hay de sus súbditos? Su santidad Tranquila, rubia Tranquila Si la batalla Se extiende al casco De la ciudad La gente sufrirá Las consecuencias Oh, no Habrá pérdidas Eso es cierto Bajasco Que que... Más por cada vida Que perezca Pueden hacer otra Engebrar a otra Claro que sí Por cada hogar Destruido Se puede construir otro Claro Todo reemplazable En esta vida El imperio Perdurará Como mi tiente ¿Estás... Estás... Estás... Estás tan... ¿Dion? En todos los reinos Sí, su santidad Cuéntame un chiste Vainilla ¿Qué es eso? Tienes una flor Esta será tu arma Las flores Eso que le va a dar un morreo Oh, wow Prepárate para pelear Toma ya Pero su santidad Sí, soy de letras No repetiré No repetiré mis palabras Vuelve al campamento Y espera mis órdenes No, madre mía No, yo, yo Y el crío Y la mamá Cómprame la suya Si esa es su voluntad Su santidad Partiré de inmediato No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Mira la otra cámara Mira, mira Diciendo Tira, tira Que yo me pregunto Tu padre Cuidado la flor, eh Que deseas Que echa agua Que Gregoralo Perdón ¿Qué destino ocurran los astrólogos? Los astros lo confirman Su santidad Aguas La sombra de la traición Se cierne sobre el príncipe Dion Madre mía Eso lo dicen las estrellas Que va a perecer Así que Anabella Tenía razón Claro Me decepcionas, Dion Ojalá El crío está súper entretenido Todo el día Y Mi mao Mamón Vamos a por los pijos ¿Pero qué hace el tío Byron aquí? Pues habrá que preguntarle Co, que no Vamos a tirarle japos desde aquí Co, hasta que se vaya Macho, me cago en Dios ¿A qué copas lo traes? Estos mocosos Siempre es un problema Tras otro Co, pesados Co Dios a tomar por culo Va a ver mi tío Va a ver mi tío Y este Y este No sé Ah, pues mira Esa herramienta es cojonuda Anda que no tengo yo de esos Eh tío, buenas Voy a ver lo que pasa aquí Porque están aquí Porque están aquí un poco Es cuadrado Lo llamaremos caja Perfecto Pero ¿Cómo es posible que este invento Lo ha traído el hombre de azul? A ver mi tío Ah, mi querido sobrino Cuánto te he extrañado No A ver si ¿Cómo encontraste este lugar tío? Pues se lo pregunté a nuestro querido Sir Wade Es un Buen amigo del pueblo Al igual que tú Por lo que oí Los guardianes y los ciudadanos Cuentan las más increíbles historias De tus hazañas en Rosalind Y es por eso que vine Para saber qué pasó en realidad en la capital Ya no se sabe en qué creer estos días ¿Ayudabas a los guardianes de la llama A evacuar a la gente de Rosalind a Puerto Isolda? No Así es ¿Por? Entonces quiero preguntarte algo Tío Pasa por favor Con gusto Pero Quítate los zapatos Eh, oye tú ¿Qué ocurre? Hay unos 20 millones de guiles en esos cofres Asegúrate de agregarlos a las arcas de mi sobrino ¿Pero qué cojones? ¿Qué me ha... ¿20 millones? Se te ha quedado el ojo un poco Es que, es que, es que es un putero Y temo que eso es todo lo que sé Una flota navegando al sur por Puerto Isolda Qué interesante Lamento no poder ser de más ayuda No tenía idea de que Kupka había huido herido de Rosalind Y menos que fue mi propio sobrino el que le dio el golpe de gracia No le dio el golpe de gracia ¿Qué opinas Vivian? Pues creo ¿Qué? ¿Qué? ¿Va a los barcos? Ahora que sé sobre la flota Dalmec Y sobre los últimos movimientos de los waludienses Que he conseguido la última pieza del rompecabezas A ver Delícanos Mira, te explicaré Explícanos Se ahorran la conversación Ah, no Ahora Ahora es el Civilitation 16 No es secreto que los hombres de Kupka Entraron a Rosaria a través de su costa Sí ¿No crees que los soldados de Walud hicieron lo mismo? Sin duda alguna la fuerza naval del reino es famosa por la eficacia con la que traslada a su ejército de un campo de batalla al otro Y el Einherjar O el Galeón Negro Es una de las embarcaciones más veloces Y es tan temida como su legendaria caballería Un barco digno para un reino aislado Que debe poseer un gran poder marítimo para poder combatir fuera de ceniza Pues sí Podríamos decir Que lo más seguro es que Walud invadió Rosaria por la costa ¿Y entonces? ¿Los otros? Si quisieras que Titán se recuperara de sus heridas ¿A dónde lo llevarías? Obviamente al Colmillo del Dragón Un lugar abundante en Éter para conjurar la magia curativa necesaria para sanarlo Pero se arriesgarían a emprender un viaje tan largo por el Cabo Sur Si alguien se haría Y si asumimos que los waludienses atracaron con la intención de llevarse a Kubka delante de tus narices ¿Crees que solo tienen eso en mente? Que su plan es solo subirlo a un barco republicano que fue avistado en las costas de Puerto Isolda Que pasarían semanas en el mar a merced de violentas olas Con su vida pendiendo de un hilo No, un viaje así sería la muerte de Titán Y los hombres fieles a Kubka no se arriesgarían Entonces, ¿cuál es el plan de nuestros amigos de Walud? Nuestras fuentes dicen que no se dirigen a la costa Que vienen aquí Sino al desierto Usando el desierto como atajo Si un grupo viaja con poco equipaje Podrían tener a Titán en casa mucho antes de lo que se demora un barco O sea que fue Walud Y no Dalmequia Quien se llevó a Hugo Kubka a un lugar seguro Pongo las manos al fuego por ello Como él, Mammus Así que fueron los waludienses los que se llevaron al desgraciado Ahora que lo pienso Sentí algo raro en los barcos que vi en Puerto Isolda Sus hombres se veían Decaídos Como de luto Como si creyeran O les hicieron creer Que su señor estaba muerto Como aquí campeón Tiene una mente ágil, Lord Rosfield Y ahí tienes tu respuesta Si quieres a Kubka Tienes que seguir a los waludienses a través del Velcroi Ya hemos perdido mucho tiempo Pero como dicen en la república Todos los caminos llevan al colmillo Déjame acompañarte durante parte del viaje De casualidad justo quería ir a Camber Para unos negocios después de visitarte El colmillo quedaría casi de paso Muchas gracias, tío Espérame mientras me preparo Debo contarle la noticia a todos ¿Y a dónde iremos? No hay problema Pero apúrate, sobrino El tiempo es oro Mi tía es un puto borracha ¿Y en qué te puedo ayudar hoy? ¿Los conocí? Estas preguntas es que ni hablan Por supuesto De todas maneras ¿Lord Vibe? ¿Oí que es? Ya lo mejor A ver ¿Qué es lo que quieres averiguar? Quiero averiguar Cómo ha ido la cosa A ver, aquí Le caía mal a este hijo de puta Me llevé al perro Fui a casa a mi tío Aquí Luego Ahí está Mató al moro, este Luego Se la lleva Y lucho yo con él Me quedo yo con el perro Y el rubial es esta Con esta Que está bien jodido Así está la cosa Madre mía Con los barcos Estudialo bien, Clive Que sí, que sí Que lo he entendido Que fuimos a ver a mi tío Estos se fueron a Canarias En una semana Y volvieron Mira cuando es cuando lucho Aquí Aquí es cuando atacan Y aquí es cuando Cuando Mato a este hijo de puta ¿No? Y estamos aquí Que estos cabrones Han ido Atacar allí Y los pijos Los pijos están allí Esas cosas Y aquí Gibraltar Guadalurra Perfecto El estado de balestía Cambia constantemente, Clive Oí que Mid ya terminó De equipar su pequeño taller Sí Con un poco de ayuda De Sid, por supuesto Claro Me temo que nuestro nuevo líder No puede decirle Que no a la chica Tal como el líder anterior Hay misiones Hay No hay nada Otto Otto Kupka está en el colmillo Me iré antes de que oscurezca No vas a ir solo No te preocupes No voy con la intención De destruir el cristal madre Solo quiero la cabeza De Kupka Pero Kupka A la primera señal de peligro Se arrancó las manos Las tierras cerca del colmillo Son el jardín personal De Kupka Si tienes problemas Busca a Rusina Dalimil También la llaman La liebre del desierto Pero el conejo Una antigua socia de Sid Y solo de Sid Solo me sé su nombre Y que solían juntarse En la posada Dalimil Dejó de contactarnos Cuando murió Pero estoy seguro Que el nuevo Sid Podría convencerla De ayudarnos de nuevo Gracias Lo tendré en cuenta ¿Y qué hay de tu tío? O sea, puede quedarse si quiere Pero No te preocupes Él vendrá conmigo Si, va a perder Ay, menos mal Gav, Otto Ustedes quedan a cargo Cuenta con nosotros Cuando vengas Estará todo Tranquil Y para arriba Hola, bueno ¿Recuerdas? No te preocupes A ver, mi tío Pues bien, tío Estoy listo para partir ¿Nos vamos? Ya era hora Vamos, embarquémonos En una aventura Tranquilo, hijo de puta Que no grites Y me metas prisa, mamón Madre mía Oh, no Al desierto Lleva ese agua ¿No? No, no No, no No, no No, no No, no 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 La pintaza tiene el desierto en voz. Era un jovencito la última vez que caminé por este sendero. ¿Qué sendero? Sí, sí. Ey, no te cosas al perro. Perra, no me lo toques. Vamos en cariño con la gente. Hay una antigua posada muy cerca de aquí. El camino hasta el colmillo pasa por ahí. Vamos a la... Pues así, ya iremos. ¿Qué quieres? Evervino, ¿no? Mamón, borracho. Mira, encima hay una gavieta allí. Un enigma entre las arenas. A ver... Uh, lo que hay aquí, madre mía. Ay... Y hay algún nombre por ahí que... Me, me, me... Hay que ir. Voy a llamar al... No sé, este cabrón. Buena chica. La posada está sobre esa duna. Pasando las duenas. Duna, duena. Recuerda a las, Clive. Es muy fácil perderse en medio de tanta arena. No te preocupes. Ve, Torgal. Ahora, Torgal. Este perro se... Vamos. Mira el perro. Mira el perro. Mira el perro. Mira, mira, mira. Volta para afuera el perro. Mira el perro. Torgal. Torgal. Mata. Mira el perro como va, eh. Antes de que... El perro es pojón. Mira, mira. Este perro, vamos. Este perro no quiere enseñar a hacer. Vamos a mal matar a las gallinas. Muy bien. Las pisadas se... No sé, no sé marcar. Es increíble el perro. Pues ahí hay plantas, eh. Vamos, perro. Mira, ahí hay gallinas. Y ahí hay un cofre. Y ahí hay más luego. Vamos, perro. Mira, mira el perro, eh. Vas a flipar con el puto perro. Mira, míralo, 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 míralo. Eso, eh. Lo que te he enseñado. Eso. Volta para afuera. Uy, va. No se pierda. Me cago. Mira, mira. Vale, ahí se pierda. Este cabrón está muy cerca. Mira el perro, tú. Mira lo que hace el perro. Eso es. Para arriba. Y ahora ese. Vamos, si no queda ese. Vale, perro. Espera, que te lo levanto un poco. Hasta mi tío. Va, ¿no? Mira, 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 mira. Voy a estar para afuera. Mira, el perro. Este perro es cojo. Este perro me lo dieron en... No se enfadizca. Hace muchos años, cuando eras un niño, recorrimos este camino juntos. No me acuerdo. Acompañábamos a tu padre en una expedición al colmillo del dragón. No me acuerdo. ¿Qué son ustedes? No me extraña que no te acuerdes. Fue justo antes de que naciera Joshua. ¿Qué Joshua? ¿Qué? Tenías tantas ganas de estar ahí para ser el primero en ver a tu hermano, que espoleaste demasiado al pobre Chocobo en el viaje de regreso. Y te caíste de la silla. Yo no olvidaré la cara de preocupación de Elwin cuando te vio ahí llorando sobre la arena. ¿Por qué no te caigas un poquito, por favor? ¿Eso que son mercaderes o malos? No voy a bajar, por favor. Gracias, chica. Yo creo que son malos. Ay. Hola, buenas. Un bar por aquí para comer bien. Joder, macho. Qué gente más amable. A ver, un perro también. ¿Quieres jugar con el perro? ¿Quieres ir a cagar? ¡Ey! Le puedo tocar. Tráelo, chico. Hola, buenas. Buenas. ¿Quiénes eran esos soldados de la posada? Los amigos de alguien, seguro. Pero no se veían amistosos. Pero, bueno, si eran amigos, si iban juntos, si eran amigos. El macho es el único lugar que hay sombra, ¿eh? Esto es la posada. Hola. Así que, Lord Coop, ¿qué ha decidido atacar? Sí, debe ser por eso que hay tantos soldados. Para repeler a los imperiales. Madre mía. La gente hablaba mucho. Vengo de alta vuelta. Aquí había un perro antes, ¿no? Míralo. ¿Dónde estás? ¿En que salga un poquito? Pero tengo un perro. No te atreves a un perro. Eso es. El perro baila bien. Mira, mira. Mira las vueltas que ha publicado. Se acojonan el perro. ¡Torgal! ¡Mata! ¡Ahora, Torgal! ¡Tu turno, Torgal! ¡Muérde! ¡Torgal! ¡Mata! ¡Atácalo! ¡Tu turno, Torgal! Volta pa' fora. ¡Ahora, Torgal! ¡Torgal! 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 ¡Ahora, Torgal! ¡Torgal, mata! Mi tío ha ido a recoger la mierda que habrá dejado Hola, buenas Muy buenas Pero tú sabes lo grande que es esto Bueno ¡Eh, mira una lagartija! ¡Cógela, cógela, cógela, cógela! ¡Hija de puta! ¡Cógela, perro, hijo de puta! ¿Qué te ha pasado por los morros, mamón? Si no hubiéramos echado alguno en el váter Yo brinco aquí, tranquilamente ¡Madre mía! ¡Ah, por fin! Ahí está la posada Dalimil ¿Quién lo diría? ¡Pero todo este calor me ha dado sed! ¿Una cervecita antes de continuar? ¿Quién lo diría? ¡Madre mía! Pensaba que... Vamos Dios, este hombre dirá algo de... Probar Las bebidas típicas de aquí Lástima que lleven sal y te ahogues, cabrón Borracho Putero ¡Ojo, el perro! El perro está de muestra, ¿eh? ¡Oye, oye! ¡Ch! Esos chocobos son negros Esos chocobos Son monturas de ceniza De eso no hay duda ¿Mi tía no tiene ojos? Están bastante lejos De Stonehill Nuestros amigos de Wallut Deben estar recuperándose Del viaje en la posada ¿Nos unimos a ellos? No, Goff ¿Qué no? Es que ya vale De llamar la atención, macho Ve a jugar un rato, Torgal No aceptan perros aquí Fóllate todo, que asco Tira por ahí a morder ingleses Vamos, no te va a querer Así no nos conocerán, seguro Además tú, que te conoces en todos lados Entrará y dirá Invito yo, seguro Además somos los únicos que llevamos armas Que bien se nos pasa aquí a la gente ¿Qué tengo de beber? ¿Un colacao? Vale, déjala ahí Coño Disculpa, mi colega Solo habla cuando tiene la panza llena ¿Qué nos recomiendas? No menos una piada Si quieren algo ligero Tenemos una sopa de chocobo Con lentejas y miel muy sabrosa Oh, wow Dos sopas entonces Y cerveza Y bien calientes Oye, guapa Ya voy Eh, joder Qué bien te tratan, eh, pájara ¿Cómo que, colega? ¿Hubieras preferido ser mi escudero? No, tu novio Ahí lo tienes Cuatro quesos Y un chorizo Y ahora se le cae No Esta puta va a decir Esta es mala Y va a decir Han llegado Seguro Seguro Esta es espía Ojo Oh, esta es la acompañante De mi hermano A ver cómo está No aguanta, eh Estás jodido, macho Es que... Uh El carmín Su excelencia Es evidente que todavía no está en condiciones de viajar Si me permitiera llevarlo con alguien que pueda tratar mejor sus dolencias No, tenemos que continuar El príncipe Dion volvió al campamento y pronto partirá hacia el frente Tengo que hablar con él, cueste lo que cueste Puede que no tenga otra oportunidad ¿Entiendes mi apuro? Sí, su excelencia Pero debe prometerme que se tomara su medicina Iré a buscarle algo de agua Con un poquito de... ¿Qué es aquí? Ya les he sacado un cigarro y se lo fumaría Macho Estatos Este... ¡Ey! ¿La manejo o la yo? No ¿Ahora bajará? Ya joder Si está aquí el cabrón este Seguro Ole Ese detallico me ha gustado El de cerrar las puertas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risas! ¡Qué bien lo pasamos! Nosotros deberéis incoher Tomad Borrachos Agua caliente El fragadero Dijeron que estuviéramos atentos Pero todo lo que veo es arena Escuché que nuestro invitado Llegó al colmillo sin problemas Pronto podremos volver ¿Pero por qué el Lord Comandante Nos hizo venir solo para salvarle El pellejo a ese bruto? Es un misterio Aunque sea un dominante Es un maldito idiota ¿Lo oyes? Seguro hablan de Kuka Ey, es que eres un... Es que es un... Es que llama mucha atención este mazoco Que es que no... Vamos, acaba ya Hay mucho por recorrer Oye Tú ¿Qué? Del DNI, por favor ¿Tío? Lo siento Es que... Es que no se te puede sacar de ningún lado, macho Ahora aparecerá la camarera Bueno, todo un poquito de aceite Tú Tu tío está ahí bajo Que bajes Puede caminar su excelencia ¿Qué sucede? Una pelea está a punto de estallar abajo Vamos a verlo Bueno... Ustedes están de viaje, ¿no? La verdad es que es nuestra primera vez por aquí Podrían ser buenos samaritanos y acompañarnos Para no perdernos Para no perdernos Lo siento Pero tenemos asuntos urgentes en Camber Seguro que no nos pueden hacer este pequeño favor No, por bien un par de horas, ¿eh? Mira que él, mira que él Como va ahí a cojónar con el culo preto A ver, eso es Come, 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 come Perfecto Eso es Muy bien Ese Y el trozo de pan por el culo Perfecto Creo que no tenemos ni un segundo que perder Eso es Atrás, tío Que ahora es un tío En vez de coger el hacha Coge el plátano Para luchar Eso es Muy bien Muy bien Mira aquí, ¿vamos a luchar? Es el perdido Atrápenlo Vamos a jugar a una cosa ¿Os hago aquí en la foto a los cuatro? Dale, tú Perdón, he roto una silla ¿Y mi tío? Joder, macho Si es que os ponen No dejáis comer A la gente Solo por decir Seguro que están nombrando a Cuca Ah, pues mira ¿Por qué te limpia la puta barba Hijo de puta? Ah, te la limpio Por las molestias Un consejo Un consejo, señorita A la sopa le falta un poquitito de sal A ti te falta un poquitito de... De telediario Y ahora dirá Joder, macho Tengo una familia Ah, que el otro no ha salido Perfecto En plan sin fisuras Escapemos ahora Excelencia Este no va a aguantar Retener al gancho ese ¿Cómo vas a estar bien si llevas unas pintas De los noventa? Casualidad que había Unas cajas súper bien colocadas Bueno Y se van sin pagar A ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¡Ojo! Pechito Tu hermano ¡Clai! ¡Me cago! Corre, corre, corre Que lo pillas Y ahora Abre la puerta Y yo vivo cagando ¿Por dónde habrán escapado? Madre mía Te ha dejado una nota Y pone Me he ido por tabaco Luego vengo Cuatro zanaholias Y dos trozos de... ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Nada No es nada Vamos Abre los ojos mamón Borracho Hijo de puta Que ha sido tu culpa todo No te puedo llevar a ningún lado Ahora nos va a mirar toda gente Ahora el perro se habrá follado a todos desde el parque Habrá que escaparlo, ¿eh? Al final Por ahí por allá me he ido ¿Dónde estás? Bueno Si antes no sabíamos Dónde estaba Kupka Ahora lo sabemos Los gueludienses fueron claros Su invitado está en el colmillo Yo mandaba el perro Salgamos de este lugar Antes de que aparezcan más amigos Se ha cogido a patos pulgas A ver cómo está el mapa muti Aquí no hay nada Lo que he desbloqueado es habilidad de escudo ¿No? El gancho este cuando lo he matado Que no lo he mirado ¡Wow, wow! O sea que hasta ahora A ver qué hace esto Un escudo Bastante... ¡Oh! ¡Oh! Esa me gusta ¡Hostias! Y este hace Un potente gancho Al mantener pulsado un botón Al potencial ataque Y a un... ¡Hostias! ¡Qué bocetón que mete esto! Pero es que esto Da a todos Y aturde Este no aturde ¿Y esta? A esta hay que aprender las ideas ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Madre mía! Eso me gusta Y luego le vamos a poner Esta Y de equipo A ver lo que hay para aquí Incrementa el 40% A las pociones estas de mierda ¿Y esta? Este es... Ah, este es el que yo he puesto No sé para qué tanta mierda Eh, ¿y ahora qué? ¿Por qué no me puedo poner? ¿Cómo pongo? Ah, es aquí Pues vamos a quitar La del aire O qué Clavamos esta Tengo Es que esta Hace pupa ahí El gancho Y ¿Y el puño símico qué hace? Y también puede ejecutarse en el aire Ojo, es que esta ¿Y esta? ¿Qué hace? Hasta mete un bofetón Al mantener pulsado Es que no quiero mantener pulsado Yo quiero Que pegue en este brazo No, no, esto, esto es Esto le gusta Madre mía A ver Mira cómo bailo Mira cómo bailo ¿Qué te parece? Mis dotes Se cagan perro Ratos y vasijas Fuencos y tazones Si no me compras dos No coméis los cojones Hola, buenas Tus brazos parecen troncos ¿Es igual allá abajo? Con gusto te lo mostraría Pero dependerá del precio Madre mía El carnicero Tus brazos parecen troncos ¿Y esta qué? Madre mía ¿Por qué no vienes a jugar, guapo? ¿Alón? No, 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 me gusta Madre mía Aquí son todo Esto Esto ya tenía Yo que son los putos ¿A qué jugáis? Frutero Toda la culpa la tiene esta maldita guerra En cuanto descubren que eres del imperio Se niegan rotundamente a hacer negocios contigo No te dan perras ni para una silla ¿Eh? No sé que estás ahí Madre mía ¿Qué vino? ¿Qué vino aquí? ¿Qué vino aquí? Es por un miserable montón de verduras y sal Ese es mi precio Si no puede pagarlo Ese es un problema ¿Pero qué le ocurre señor? No tiene dientes Quiero mi pepino Quiero un pepino Enciéndelo por el amor de Gilbert Eres un portador, ¿no? Fui un tonto al desperdiciar dinero en ti Cotra, qué rico, ¿eh? Ch Payaso Se lo encenderá cuando quiera Ay, que no me... ¿Qué perca ha pasado? Oh, no Tiene una espada curvada Ah, han cerrado el camino Y es el único que lleva al colmillo del dragón Parece que Lord Kukka no quiere recibir visitas por ahora Kukka, cállate un poquico Porque te vienen a hablar todos No a la fuerza, ¿verdad? Creo que ya hemos llamado demasiado la atención por aquí Tú sí Hay otra forma Puede que la liebre del desierto pueda ayudarnos Rusina Dalimil Tu mujer misteriosa ¿Cómo la encontraremos? Solo sabemos su nombre y ya El que solía trabajar con Sid Todos los aliados de Sid eran personas influyentes Los más fijos y exitosos de sus comunidades Seguro que Rusina Dalimil también lo es Pues sabiendo eso, será más fácil encontrarla Solo tendremos que averiguar quién está a cargo en Dalimil Pues no perdamos más tiempo Parece que no regresaremos al colmillo del dragón pronto Bueno, tampoco tenemos una razón para hacerlo Sea lo que sea esta emergencia Cerraron por completo la mina por ella Qué calor se quita en la camiseta Cuidado este que he repeinado que va Pero si me sigue Qué vergüenza me está nacido pasar A ver, mira el del saco Ya está aquí otra vez Mamá, quiero jugar con el cristal Cuántas veces te lo tengo que decir No es un juguete Es una droga Te compraré la Switch Nada aquí va a coger Aquí tiene que haber algo Meempe que bració Es una droga ¡ sama! ¿Qué moneda? Madre mía Ya No jodas Es que estoy rumbo Ay, coge esa salida Joder Nacho Vamos a ver lo que hay acá No jodas Incienso aromático Que es para lo que es Y velas de cera Van a ser velas de De barco también puede ser ¿Tú qué vendes? Es que no sé ni lo que vendes ¿Qué es eso? Vamos, que las has robado de ahí ¿No? Tienes unas pintas de comercial Hola, buenas Esta ciudad es muy afortunada Tiene un mercado bullicioso Aguas termales Y todo bajo la protección De Lord Korka Quien aplastará cualquier amenaza Que pueda surgir No te pases cosas Mira, papá Agua caliente Pero, ¿dónde están los portadores Que la calentaron? No fue magia lo que la calentó Sale así de la tierra Es increíble ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo...? Gracias, padre Por explicármelo Agua caliente Como me llega a mi casa Venga a nuestras termas Para relajarse Después de un largo viaje Yo quiero entrar a la terma Yo quiero entrar a la terma Pero lleno de roña Puto perro ¿Verdad? ¿Verdad? Mira... Pan caliente Recién horreado Vengan a probarlo Pan caliente no Pan... Probad nuestros deliciosos panes de pita Pan de pita Quiero probarlo A ver si se me pone pita Un montón de clases de panes Como pan de hogaza Pan... Pantalones Pan... Pan tiblas Pan tumaca Pan, 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 pan ¿Qué especias? Lo llevarán a tierras extranjeras ¿Qué especias? Madre mía Qué viaje Increíble Mis alfombras decoran con orgullo El castillo Dasbog Muy bien Experimenten la vida de un lord ¿Pero abuela? ¡Ey! Un alfombras ¿Qué trae? Algunos no saben Cuándo parar de beber Tú, adiós Lo siento El maestro no se encuentra ahora Todos los pedidos Tienen que pasar por él Madre mía Ese horno No podría fundir Ni mantequilla ¡Avívalo! ¡Avívalo! ¡Enseguida! Y ahora la localidad Diciéndole ¡Hija de puta! ¡Ay! ¿Qué he visto? De mercenarios frutos Se compromete a pagar La suma de mil guiles Por cada espadón que no De no menos de ocho palmos Con cruz hernada de platina Y concha espinosa Pomo contundente Y filo dentado Para aserrar hueso No se admiten devoluciones No se admiten devoluciones Están súper preparados Catorce martillos Pero solo una presión Muy bien A ver lo que hay para aquí ¿Qué ocurre, gente? ¿Por qué está cerrada la taberna? Porque se han pegado dos Ahí dentro Se han debido de pegar Unas hostias del copón Yo no sé La gente no puede beber ¿Qué fue todo ese estruendo Y golpeteo de antes? Escuché que unos forasteros Se metieron con los soldados ¡Chico! Ahora tienen los cráneos rotos Se los han llevado a urgencias A los dos Estos callejones Seguro que me matan a familia ¡Ey! ¡Cuidado, chicos! ¿Esto dónde va? A un cofre, ¿no? ¡Ay! Aquí Dos monedas ¡Madre mía! Me voy a hacer aquí Vamos Yo te invito Me pagaron muy bien La otra vez ¿En serio? Sí ¿Vas a cepilar el pájaro? Es increíble La gente aquí no perde el tiempo Necesito un trago Pero que te sacas un cigarro ¡Has dicho un trago! ¡Ojo! Que se lo enciende con la piedra ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Eso es! Me va a quedar aquí A ver toda animación ¿Cómo lo tire? Dándole una calada ¿No tiene cara de...? No sé Bueno Te voy a bailar mientras ¿Vas a ver? Otra calada ¡Madre mía! Esto es mi Jesús Quintero ¡Uf! Me he entolado Yo creo que ahora lo tirará Tercera calada No lo tires ¡Lo ha tirado! Lo pisaré Si no, mi perro se lo come Eso, sácate otro Menos mal, macho Auténticas espinas de calipto en las tierras ¡Hostias! Tomando esta infusión Y vuestro Midgarzor No decaerá en toda la noche ¡Hostias! ¡El Midgarzor! ¿En serio? ¿Eso con qué? Con espinas de... ¡Madre mía! Este hombre... No he visto hombre más rudo que este en todo el juego, tú Fíjate Que pose Con el puño ahí Cerrado Que tiene la manica chiquitica Chiquitica ¡Mierda! ¡Madre mía! Es como Jesucristo, pero... ¡Madre mía! ¿Me deja chuparte un pezón? Ah, pues este No fumes, Scott No fumes Ya Muy bien Gracias Por tirarlo Ahora al gimnasio Cabrón Malditos pedros soldados Solo sacan el hocico del comedero de Kupka Cuando quieren mostrarnos quién manda ¿Cómo hablas bebiendo? Poca gente se le hace ¡Ey! ¡Un cofre! ¡Ojo! Ah, pensé que eran malos ¡Madre mía! Me voy a volver rico aquí Un perro delgado ¡Fóllatelo! Eso es Mercader ambulante ¿Los puedo ayudar en algo, viajeros? ¡Yo pregunto! ¡No! ¡No! Buenas, colega Venimos en nombre de una de las casas comerciales más antiguas de Puerto Isolda Queremos expandir nuestros negocios por esta región Por lo que nos gustaría conocer a los principales comerciantes de Dallimil Pero no sabemos dónde encontrarlos Mmm Pues Acá son famosas las termas, mercados y forjas ¿Eso qué haciendo estás poniendo? Podrían empezar preguntando por esos negocios ¡Gracias! ¡No toca la vuelta! ¡Fue de gran ayuda! ¡Ah! Y... ¿Conoces a una dama llamada... ¿Rusina Dallimil? ¿Acaso? ¡No! ¡No! ¡A eso no me lo creo! ¡La verdad es que no! Bueno... Muchas gracias igual Es como un armado igual Las aldeas aguas abajo Pero luego las bestias y los bandidos tomaron el cañón Cuando era niña venía a despedir a los barqueros cuando partían en sus viajes al sur Y ellos me tiraban dulces a cambio ¡Qué buenos tiempos! ¿Nueces, golosinas o qué? ¡Qué típico! Madre mía Siempre hay una chica en cada puerta ¿Cerca de qué? Ah, sí, están aquí Hay que matar a estos al final Sí, sí Vamos a preguntar A ver Enciéndelo por el amor de Gilman ¡Hala buenas! La puerta está cerrada Bajo orden del Lord Kupka Perdón ¿Hay algo que te interese? ¿Qué tienes? Tengo el adorado Tengo... Todo móvil Bueno, tengo todo Disminuir el tiempo Oh, cinco segundos, ¿ves? Pero no Porque ahora quiero Una rosa de tiempo También tengo todo Rosa desierto Tengo todo Aquí tienes Una excelente elección Una música, buena música Eso no la tengo Aquí tienes Ahí es ¿Por aquí? ¿Qué es por aquí? Cabrones Seguro que tienes escondido Por aquí algo No tengo No, no, no Tengo todo Ahora que ca... Hay que hablar con el hijo de puta Mamá, quiero jugar con el cristal Que ya vale Me cago en tu puta padre Hijo de puta Hay que hablar con este, ¿no? ¿Con quién? Ah, con aquella Es macho con la de las manos quitas ¿Qué quieren? ¿No ven que estoy ocupada? No, es que... Seré breve Estoy buscando a alguien Yo seré breve A una mujer llamada Rosina Dalimil ¿La conoces? No me suena ¿Me puedo ir? Una cosa más Si quisiera visitar A la más influyente de la ciudad ¿A dónde me recomendarías ir? La casa de Norma Fácil Al beso de la espina No hay mejor forja En todo el continente El dueño es muy joven Pero tiene mucho talento El beso de la espina Gracias Dudo que la persona que buscamos Sea este joven dueño Dijiste que el aliado de Sid Debería ser alguien con mucha influencia Cállate un poquico Anda, chaval Que estoy ya teniendo negocios Y eso solo se consigue con edad y experiencia Y no sé de eso El joven en el beso de la espina Es un genio La gente viene de lejos para comprarle Y eso que no es barato Seguramente sea el... El pequeño Nicolás O algo así A ver qué ocurre aquí Se acabaron los cristales Regresen a sus hogares Pero... No recibí ninguno Pobrecico ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Llamar a Carlos? ¿Es Andrés? Es aquí dentro No, es ahí ¿Dónde eres? Detrás mío A esta puta Tengo que entrar dentro de la casa Oh, qué guapo ¿Qué es eso? Mora el mechero, Sole Vamos a preguntar aquí por la fruta Isabel Mira, papá Agua caliente Muy bien, hijo Voy con menos ¿Dónde están los portadores que la calentaron? No fue una magia La cerámica más resistente La cerámica ¿Pero con quién hay que hablar? Ah, con el puerto Joder Parquero ¿Necesitan algo? Sí Estoy buscando a una dama llamada Rusina Dalimil Así no era Un constante pilar de tu comunidad Por lo que oí Con un comercio heredado Deberían preguntarle a Ferda Ha vivido aquí por años Conoce el lugar y a su gente Como la palma de su mano Y se codea con todas las familias de mercaderes Vea las termas Generalmente está por ahí Muchísimas gracias Lo pongo si se hace tú, por favor Y llevas la bragueta abierta, eh No sé Pregunta por Ferda en las termas Si la mujer que buscan sigue aquí Muy bien Por fin Alguien que tiene respuestas Ojalá Vamos y averiguemos Qué es lo que salga de esta fruta Ferda Disculpa ¿Eres Ferda? Lo soy ¿Los puedo ayudar, viajeros? Eso espero Lo soy, eso es mentira Has vivido muchos años aquí, ¿cierto? ¿Conoces a Rusina Dalimil? Creemos que es una mercadería influyente Y por qué quieres conocer a la liebre del desierto? Es la amiga de un amigo Quería ver si podría ayudarme De acuerdo Acude al burdel Arreglaré un encuentro ahí Este es el Jafar, seguro Sé a quien están buscando Vayan al burdel y espérenme ahí ¿Dónde? Podemos confiar en él Yo no voy a decir que asco No creo que debamos A ver ¿Este es el burdel? Así que ustedes son los que andan husmeando ¿Qué pasa? No sé a qué te refieres No te hagas el tonto Somos los dos Por meter tu nariz en nuestros asuntos Ahora te la atorzaremos Pero vamos a ver Hijos de puta Que vais sin... Pero vamos a ver Es que es increíble Y ahora os cojo a todos así Os hago una foto Os voy a tomar por el culo Bicicleta Toma, 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 toma ¿Qué tal las lumbares? ¿Bien? Perfecto ¿Otra foto? ¿Qué tal las lumbares por aquí? ¿Qué tal las lumbares? Botín Un póster de... Mario Casas Perfecto Que sexy soy A todos les duele el brazo, ¿eh? ¿Para quién trabajan? ¿Para él o para ella? Para... Para... Para él Para el jefe Él quería ponerte a prueba Eso difícilmente podría llamarse una prueba Es Jafar ¿Lord, verdad? Miren quién se dignó a aparecer Su habilidad con la espada es excelente, mi lord Un talento apropiado para un bandido Sabes quién soy ¿Y ahora qué? ¿Llamarás a los petrosoldados por la recompensa? No soy yo quien manda aquí Hemos terminado aquí Llévenlos donde nuestra rusina Seguro que tendrá muchas ganas de conocerlos Sí, mi lord A la plaza del ocio Pero vamos a ver, hijo de puta Te acabo de dar una paliza ¿Y aún tienes ganas de...? A la plaza del ocio Vamos al ocio Vamos a las máquinas recreativas No tengo una misión segunda ya, madre mía ¡Platos y vasijas! ¡Cuentos y vasijas! Carne blanca y roja recién azar Sí Son muy buenas Las mejores celas ¡Ojo! Ya está el herrero ¿Seguro que es aquí? No lo sé La forja del hubor El beso de la espina Si no te hacen la espada Te hace... Así que era el joven dueño al final Eso es Y yo que pensaba que Rusina Dalimil era una mujer de edad Soy un verdadero tonto Es que eres tonto, perdido Porque ya lo habría malentendido ¿Acho? Sid la vio por última vez hace años Perdón, lo vio Vamos a preguntar Quien sea este hubor Es claro que es muy influyente Y merece nuestro respeto Cállate un poco Es hora de la audiencia Hablo yo, ¿vale? Tú, tío, quédate un poquito calladito Madre mía Lubor Lord Ferda me pidió que te los trajera Esto va a ser un anillo perfecto Perfecto Mis muchachos me han dicho que necesitas ayuda Qué galán Sí, segundo No Sin segunda no Iré al grano Necesito pasar por la puerta sur Como era Ponen Las facciones faciales Dime ¿Qué crees que es lo más importante en los negocios? Dejarte bigote La confianza Todo el mundo lo sabe Sin ella No hay trato Muy bien Tú no confías ni un ápice en mí Así que yo tampoco confiaré en ti Esto no es una caridad que ayuda a todos los niñitos que merodean por las calles Soy un hombre ocupado, como puedes ver Madre mía Tío, ocupate tú No perdamos tiempo con este charlatán Pues adelante A ver si encuentran a otro que los ayude A cruzar No es como si no fueran iguales a los viajeros que los soldados buscan sin parar por la pelea en la posada Gente así no cruzaría fácil, ¿verdad? Bastardo Ey, tranquilo, tranquilo No te pongas en medio que estamos hablando Muy bien ¿Qué debemos hacer para ganarnos tu confianza? Confianza O sea, pagar Vamos a ver Me caes bien Dispuesto a hacer lo que sea para lograr tu cometido Hombre de negocios Hombres como tú siempre se ganan un pedazo de mi corazón Madre mía ¿Quieres saber por qué? Eres Aladín Porque me consiguen lo que yo quiero Sin falta Eres un mima, vamos Pues bien ¿Qué es lo que quieres? Una polla No me digas que vas a hacer lo que te diga este crío Oye, que te he dicho que te quedes calladico No perdemos nada Es normal que un aliado de Sid quiera poner a prueba a desconocidos Eso sí es un aliado, claro ¿Qué quieres? Hace cinco años no era más que un niño Y aún así ya era más sensato que un hombre que es Oh ¿Cinco veces más viejo? Pero Vayamos al grano Me preguntaron qué es lo que quiero Quiero Solucionen el problema que padece Dalimil Dalimil Regresen cuando hayan terminado y los ayudaré Hasta entonces les deseo suerte ¿Qué problema? Si vas a darnos órdenes, especifica un poco más, monstruoso Madre cara, macho ¿Qué? Modales, abuelito Se atrapan más moscas con miel que con miel ¿Con miel? ¿Cómo me llamaste? ¿Miel? Discúlpenme Les daré una palabra como pista Sigan los cristales Esas son tres palabras Ups, esas fueron tres Claro Se las estoy haciendo muy fácil Madre mía Qué hija de puta del puto crío del copón ¡Ja! Ya verás Resolveremos tu enigma antes de que despiertes de tu... Siesta, chamaco Pero si eso no pone Vamos a separarnos, Clive No quiero perder más tiempo con los caprichos de un... Mocoso No, por favor Vamos juntos, señor De acuerdo Buena suerte, Clive Yo también estaba deseando superarme, tío Que... Tira por ahí de puta Si he gastado todas las perras que llevas Pensé que éramos los únicos causando problemas en Dalimil A ver tú, a ver ¿Qué pone aquí? Ah, lo de... Dices que Don Lugo es un mentiroso Dalimil se encuentra en una situación tan... Delicada como el cristal Así que sean discretos con las preguntas, ¿hm? Vamos con las preguntas No, acercas aquí Por aquí no se puede Ay, por ahí ¡Horpe de mierda! ¡Si algo está dañado, te azotaré! Pero, pero... Pero, pero... ¿Qué te sacas de las cabezas? ¿Qué pera? ¿Dónde vas a...? Mira el lombrico este Ojo, no se te caiga, eh Ojo, ojo, ojo Perdón ¿Tiene un cofre pa' qué? Un consejo, viajero Si ves vasijas como estas en la ciudad, no las toques A diferencia del lugar de donde provienes Aquí hay escasez de agua potable ¿Y cómo sabes? ¿Dónde vengo? Bueno, en caso de emergencia Lavarlos un poco al ojete Perfecto ¿No tienes pa' aquí ningún cofre por ahí se hundido? Con perras A ver, tú ¿Tienes un momento? Ojo, que encara de iguales amigos Depende de para qué Depende Una pregunta ¿No te queda el email es mucho más próspera que las otras aldeas de camino aquí? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Pues estamos casi al lado del colmillo del dragón Los guardias que protegen el cristal madre y los cristales tienen que gastarse los guiles en alguna parte Y a los petrosoldados les gusta derrochar su dinero ¿Es en serio? Bueno, gracias Perdona por interrumpir tu trabajo Como Las Vegas, vamos Los petrosoldados son la guardia personal de Lord Dupka Es que no me di, me di, me lo juro ¿Cómo anticipo? ¿Para qué? Información, mi colega Ahora, escucha bien Escucha la historia Y debe hacer Deporte del prate de un barrio llamado Belén Este es el pan más suave Un contrato con ellos Hombre No seas tonto Es solo saber elegir a mis clientes Imagina estar trabajando para un cualquiera cuando ellos vengan Con suficiente guil como para llenarse Mekis Mira, vete ya, ¿quieres? O sea Me los vas a espantar Eres una sugar baby de esas, ¿no? ¿Puta? ¿Qué puta que eres? La cerámica más resistente No se astiga Tenga nuestros temas Para relajarse Más duro Y además Sirve para comer Usted no vende ni un trozo Las aves más jugo Las hierbas y especias más Las bragas más blancas ¿Este qué? Tom Lubor espera grandes cosas de ti Tom, tú hija No nos decepciones ¡Vete a la mierda por ahí! Bienvenido a la picadura mortal Saborea cada jarra Y cada coño Como se fuera delante ¿No? Ande, Kier Pues está aquí mismo ¿Y ahora? Ah, tengo que buscarlo por aquí Pues ese sí Seguro Descanso, chica Te lo ganaste ¿Esto será aquel? Este sí Este es más viejo Hola, buenas Disculpe ¿Es verdad que tienen problemas con los cristales? ¿Sabes los rumores? ¿Sabes los rumores? Algo he escuchado Putos traficantes Se meten al bolsillo los cristales que tenían que distribuir por la ciudad Con suerte tenemos una esquirla para usar entre todos estas últimas lunas Y tampoco podemos comprarlos en el mercado negro Los que sí pueden No quieren compartir Creo que empiezo a entender qué está pasando Me pregunto si tío Byron ha averiguado algo Seguro ahora estará en la posada Hay carretas llenas de cristales saliendo del colmillo todos los días ¿Qué fue todo ese estruendo? ¿Dónde está? La camarera Eres tú Eres el cliente que empezó la pelea No ¿Qué es lo que quieres? Ya causaste suficientes problemas Estoy buscando a mi colega ¿Lo has visto? A mi tío ¿El señor que estaba contigo? Sí, está arriba, pero... ¿Sabes que lo sabía? ¿Pero qué? Está ocupado, ¿no? Gracias Subiré a buscarlo Ya, a ver, es que este que es un maromo o algo Ya, a ver, es que parece que lo veo A ver, ¿dónde está? Yo te invito Me pagaron muy bien la otra vez ¿En serio? ¿Dónde está el cabrón de mi tío? ¿Qué? Ojo Está hablando con el soldado Ya verás ¿Es esta cantidad suficiente como depósito? Por el titán Es una perla negra Uno de los tesoros de mi colección Uno que no me molestaría darles Si es que me pueden hacer un pequeño favor Muy bien Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo Te van a robar Pero no aquí Ande, pues ¿Qué estás haciendo, tío? Les estás abornando con el obesco Que es que es un puto payaso Es que este gacho es gilipollas A ver ¿Qué has hecho, mamón? ¿Por qué estás dándole regalos a los hombres de Kupka? Carnada, sobrino mío No puedes pescar presas grandes sin ella Y creo que acabo de atrapar a un gran pez Estuve preguntando en los mercados Donde podía comprar cristales ¿Y qué? No tuve suerte, obviamente El comercio de cristales está prohibido Pero mi afamada y excelente discreción Justo llamó la atención de esos matones que viste recién Eres súper discreto Me llevaron a un costado y me dijeron que podrían proveerme cristales si demostraba que tenía el gil para ello Así que por eso les diste tu perla De hecho, pensé que pedirían más Era un espécimen de segunda que solo vale 500 mil giles 500 mil giles Una ganga si logramos colarnos en el mercado negro Eres un hijo de puta Y esos fueron mis actos malvados de hoy ¿Qué pudiste averiguar? Que los cristales escasean últimamente Se dice que es porque se los están robando Al mismo tiempo, los de la guardia personal de Kupka Se han vuelto millonarios de la nada Es que eres tonto Apuesto lo que quieras a que esos soldados Son los que andan robándose los cristales de Dalimil Y los venden en otro lado Seguro que sí Vamos a verlos Justo como acordaron Y le ponemos fin al problema que decía Lubor ¡Ja! Y ese mocoso baboso pensó que sería difícil Malaco, macho Es que eres tonto Ya quiero ver su cara Nunca subestimes a un Rossfield Eso le borrará a esa estúpida sonrisa Mi tío Esto es que es un culo Acordé juntarme con los soldados en un rincón del Belcroy ¿Dónde? A tomar por culo, ¿no? No nos verán nadie El lugar perfecto para todo traficante Es Cristo Si las cosas se ponen feas Me sacó la chorra A ver qué hay para aquí Yo tengo que salir por esta puerta y la venta está allá ¿Puedo contar contigo? Por supuesto ¿Por qué está cerrada la taberna? Corre como el viento Pero cállate para aquí No, no puedes que haya un río ¿Eso qué es? Ah, eso es donde estaba antes Ahí hay algo No, no Eso es donde vas a cargar Vamos, perro Mira al perro Mira al perro Mira al perro Mira al perro Venga al aire Y ahora vuelta para afuera Voy a probar las nuevas habilidades Eh, cuida Perro macho Mi cago de Dios Ese bicho Tengo que enfrentar a él, ¿no? Tengo que enfrentar a él Tengo que enfrentar a él Gracias 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 ¡No! ¡Ao! Es un minicazo, ¿no? ¿Has clavado? A ver si he sobrado allá Y aquí al lado tendrá algo, ¿qué? ¿Para coger? No Yo para mí que estamos dando mucha vuelta Ya tengo, oye Que ya tenemos que haber ido para aquí Hay que cruzar de otro modo ¡Más rápido! Hay que cruzar por aquí O no hay que salir por aquí Una de dos No hay que salir por aquí Hay que salir por aquí ¿Por qué está cerrada la taberna? Por aquí sí No hay que subir al tejado Joder Voy a dar pa' aquí pa' coger ¿Y aquí? ¡Mole mía! ¡Ay, tranquilo, tranquilo! ¡Ay! Ahí había algo pa' coger Sigo luego que me salen bichos, pero... Los esquivo ¡Bájate, cabrón! ¡Banda el perro! ¡Banda el perro! ¡Banda el perro! esto no vale, a mi me gusta en marcha, corre como el viento ¿para quién no se puede subir? ¿y ese bicho? a lo que es una palmera está aquí seguro oh no, a ver, ya lo pago oh wow ah, subo el cabrón hola buenas, es aquí la... donde el poker estar que veníamos a apuntarnos yo me encargo no bueno, así que ha sido tú el que has quedado con ellos tira, tira tírate al perro si quieres yo pago con tarjeta trajo los cinco millones de guiles ese es el precio que acordamos, ¿no? si no hay problemas quisiera ver ese cristal claro claro que sí sígame por aquí, mi lord es un cristal transparente igual no lo ven muy bien porque está súper bien mira para llegar y... pues no está nada mal no mentían sobre la pureza no, no tiene una garantía si me fueran a detener en el camino ¿cómo sabré que no me los quitarán diciendo que son propiedad de la república? porque estos cristales ya no son propiedad de la república tiene con una... no nos pagó a nosotros le pagó a ellos ¿a quién? oh no y no tenemos más jurisdicción aquí que usted, mi lord pero tenemos barcos y se los llevaremos al puerto que usted elija como cortesía por el trato o sea, le envío gratuito gualudienses, ¿eh? ¿qué los trae por aquí? bueno, vinimos a recoger nuestra parte de la bendición del colmillo somos naciones aliadas así que nos merecemos una parte de la venta de su cristal madre pero... y... como somos tan buenos amigos decidimos darles un poco más y compartir las ganancias así que estos cristales son oficialmente propiedad del reino de Gualud por lo que no podemos interferir sin importar a dónde terminen después ¿escuchaste todo eso? ¡están confabulados! pues eso veo es una oferta mi lord ¿qué cree que está haciendo? soy secreta serpientes traidoras se hicieron pasar por clientes ¡mátenlos! ¡a ambos! ¿pero cómo? espera, una foto primero a ver la foto por aquí, por aquí, por allá por ahí ¿y ahora? ¿tienes? ¿tienes bastión? genial recién estaba entrando en calo en calo ¡tienes bastión! ¡tienes bastión! ¡tienes bastión! ¡pagando! ¡Mata! ¡Nunca! ¡Botín! Un cristal roto. ¿Y mi tío? Tranquilo, tranquilo. Bueno. No esperaba menos de ti. ¿Cómo lo hice actuando como el malo? Me hiciste ser villano todas esas veces, así que tengo años de práctica. Eres como Josh Clooney, pero mejor. Caladín. Es una pena que hubiera tan poco público para su obra. Pero es lo mejor para todos. ¿Cuánto llevas espiándonos? Lo suficiente para ver la sórdida transacción de tu tío. Nunca esperé que alguien tan respetado como él pudiera rebajarse a tal nivel. Comprando la confianza de esos degenerados con sobornos. Ingenioso. ¿Este era el problema que mencionaste? Esa era. ¿Que los petrosoldados estaban vendiéndole el cristal de la gente a los cuaruliances? Claro. Bueno. Se terminó. En efecto. La gente de Dalimil no podía rebelarse contra los hombres de Kukka ni contra un ejército extranjero. Hasta que ustedes dos llegaron. Claro está. Deja el duro. Un cuantión plus. Para lavar vajillas. Bueno. Llevemos este cristal a la ciudad. ¿Esperan aquí mientras voy a buscar una carreta? No. Vete por la carreta. Vete. Tú vete por la carreta, pero... Una carreta. Te voy a poner la cara. Momentos más tarde. Ahora que lo pienso, todavía no me sé tu nombre. Clive. Monche. Así que Sid II se llama Clive. Supongo que no es mal nombre. En fin. Yo me llamo Frank Faco. Ya que cumpliste con tu parte, yo cumpliré con la mía. Querías pasar por la puerta sur, ¿no es así? Me refiero a tu jefe. A decir verdad, gracias a ti mismo podrás pasar. Varios de los guardias han sido reubicados para investigar el caso de sus compañeros desaparecidos. Los que siguen vigilando la puerta recibieron un incentivo para no molestarlos cuando cruzaran la puerta. Gracias. Y por favor, déjame reembolsarte. Todavía tienes el bolso que le di a los soldados, ¿verdad? Vi que se lo sacaste a uno de los cuerpos. Sí. De Karen Clay. Cielos. Ya sabías que lo tenía yo. Y mi nombre no es Abuelito. Es Lord Byron Rosfield para tu información. Lord. Pues, muchísimas gracias. Lord. Abuelito. Abuelito. Toma, usa esto. ¿Qué te pasa en la caraca? ¿Tienes alergia a la arena o algo? Noxinia. Madre mía. Cualquier amigo mío que te vea con él te ayudará con lo que sea. Gracias. Blubor. Y, por supuesto, puedes mandar uno de mis estolas a tu gente. Diles que... ...Rusina Dalimil reinstaura su alianza con Cid. Ah, tú eres la puta. Ah, copón. Oh, mía. Los delen. Tuis ágilid. Esto es el WhatsApp, ¿no? De... De este juego. Sí. ¿Qué le has dicho? Cuento contigo, Cid. O quiero decir... Clive. Así que no se te ocurra decepcionarme. Tengo una reputación que mantener. Tranquilo, co. Tranquilo. Madre mía. Te la va a clavar, pero bien suelta la mano. Que te metan una hostia. Pues bien. Les deseo un buen viaje al sur. Gracias. De nada. Fue todo un placer. Ya, vale. Que si no es para despedirte. Vamos, tío. En marcha. A ver lo que le dice. Es un cumplido. El abuelete se va a... Y viene perros. No te quedas con él. A ver lo que dice. Misión secundaria. ¿Quieres charlar? Sí. ¿Qué honor? Tráfico de cristales. Pues... No me importa, no me importa, no me importa. Desde luego... No tenemos... Dale, Milso. Muy bien. Al menos... Tengo una lámpara mágica. Así que... A ver... Tú y yo que... Por desgr... Bueno... No, no, que... Tú y yo que... Déjame, 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 déjame. Por desgr... Bueno... Que te den. Vuelve pronto. A ver si tienes... Una cobra de esas que se levantaban. Oye que tú y Don Lubor están trabajando juntos ahora. Sí. Me alegra tenerte a bordo. Lo único que trabaja es este. Dale, dale. Que no... No, perdón, perdón. Por... No quería molestar. ¿En serio? No me mires así, co... ¿No vais a trabajar? Ahora. Vamos, esa misión secundaria. Es cierto lo que escuché. Las mejores telas. Huele a mis especias, señor. Pan caliente recién horreado. Pan caliente, pan caliente. Platos y vasijas. A ver esta. El trabajo de mi vida. Todos estos años de trabajo. Quedaré en la ruina si no hago algo. ¿Estás bien? Paso, bastante levante. Estamos cerrados. Vuelve mañana. Espera un momento. A lo mejor tú podrías ayudarme. ¿Podría contratar tus servicios? Dependerá del trabajo. Quiero que salves mi negocio. Las termas. El agua está hirviendo y ni todos los cristales de Dalimil podrían enfriarlo. Seguro que el problema viene de la fuente de las termas. Pero no puedo ir a investigar por si vienen clientes y piensan que abandoné el lugar. Yo me quedo aquí. Mi vida depende de las termas en más de un sentido. Te lo ruego. Ve a las terrazas Doisnov y avisa qué ha pasado. Que cierren el agua. De acuerdo. Iré. Maravilloso. No sal del mer... Estas termas. Mi negocio. ¿Y si cierras un día y que se enfríe el agua o la noche? No... O véndelo de otra manera. Dicos... Es... Es... Aguagal. Las termas están cerradas para... Limpiarlas. Vuelve dentro de un rato. Ojo. A mí no me engañes ahí, puta. No sabes con quién estás hablando. Estás hablando... Incienso aromático. ¡Ah! Han abierto la puerta. Lugor cumplió con su palabra. Ah, que quiera ya. ¿No? Ey, pero atrás hay otra... Espera, vamos así. Así más rápido. ¡Ay! ¡Por los cristales! ¿Quién es aquel? A ver... ¿Qué le pasa a este día? Ni siquiera he forjado un cuchillo para mantequilla. Pero es normal. A lo mejor don Lugor solo se está divirtiendo a mi costa. No me sorprendería. Ni a mí. ¿Cómo es Saba? ¡Oh! Espera. ¿Eres Clive? No soy Clive. Perdón. Saba distraído. Soy Saba. El aprendiz menos... ...hábil de Don Lugor. El que no sabe. Pero creo que me echarán si no paso esta prueba. Aunque, la verdad, no sé qué hacer. Hace una navaja. La gente anda comprando más armas de las que el beso de la espina puede forjar. Y... Yo sigo sin poder hacer ni una daga. Es la primera cara que veo que pone cara triste. Me pidieron que forjara un cuchillo. Uno que represente el espíritu de Dalimil. Yo haría un cuchillo. No sé qué es eso. De casualidad, no sabrás a qué se refiere, ¿verdad? Sí, yo sigo. Me temo que no. No pasa nada. Era por si acaso. Es que no quiero que me echen. Oye, pasa Saba. ¿Qué van a echar? Podría ayudarte, ¿te parece bien? Sé que... Muchísimas gracias. Entonces... Buena pregunta. Si te sonido. Y tampoco nos podemos olvidar del pequeño acertijo. El espíritu de Dalimil. Que yo sepa solo hay una forma de resolver el enigma del humor. Necesitamos información. Cuanta más, mejor. ¿A quién le preguntamos? Hay mucha gente en Dalimil que usa cuchillos para ganarse la vida. Está el carnicero, claro. Y montones de cocineros. Seguro que ellos podrían decirnos una cosa o dos sobre sus herramientas. Muy bien. Tenemos un plan. ¿Nos ponemos manos a la obra? Yo hablaré con los cocineros. Tú habla con el carnicero y con cualquier otra persona que se te ocurra. Por ejemplo. Muy bien. Esperemos que alguien nos pueda ayudar. Seguro que es... alguno que... El del circo. Ese que tira los cuchillos. Es de lugar a explicar en enigmas hasta las cosas más sencillas. Te digo una cosa, chavales. Tenemos que forjar una puta vida, ¿no? Está de prácticas. Las hierbas y especias más aromáticas. Buenas tardes. ¿Qué puedo ofrecerte? Una charla, si es posible. ¿Qué características tiene un buen cuchillo? ¿Eres un herrero o algo? Soy algo, supongo. Muy listo. ¿Así que cuchillos? Primero que nada, tiene que ser afilado. Muchos cuchillos cortan la grasa sin problemas, pero los tendones son otra cosa. Si me das un cuchillo que pueda cortar cualquier tipo de carne, me alegrarás el día. ¿Un cuchillo que no pierda el filo? Hmm... Tiene sentido. ¿Un cuchillo que no se va para cortar? Vea, qué hombre que está haciendo. ¿Si me das un cuchillo con el filo de la espada de Odín? No, la espada de Odín es de otra... movida. ¡Platos y vasijas! ¡Fruencos y cubitos! ¡Faroles colgantes! ¡Alejen la oscuridad del mundo! Ya vale, cof, que no me vendes la moto a mí. ¿Y dónde voy pa' aquí? ¡Adiquir! ¡Arriba! Bueno, al menos ahora podemos empezar... ¿Dónde está? ¡Malditos pedros soldados! ¡Rachos! ¡Ah, esto lo que es! ¡Ah, pues está! ¡Necesito otro! ¡Debes hasta vaciar mis bolsillos! ¡Ahí! ¿Dónde he pasado? ¡Cerca! ¿Cómo he visto? ¿Cerca? ¿Dónde he pasado de largo o qué? No. ¡Ah, carnicero caro! ¡Es cierto lo que escuché! ¡Las mejores telas! ¡Este es el pan más suave! ¡Es el pan de molde! ¡Sí! ¡Tiene que haber alguno pa' aquí! ¡La cerámica más resistente! Volveré a solicitarte, belleza. Entonces, a la próxima quédese un poco más. ¿Mal esto? ¿Y mi tío? ¿De cojones está? Volveré a solicitarte. ¿Por qué no vienes a jugar, guapo? ¡Pero tengo un play! ¡Ah, joder! Toda la culpa la tiene esta maldita guerra. ¿Quién es mis pepinos? El perro flaco. Ahí está la guerra. No, 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 no. El perro. ¡Incienso aromático! ¡Velas de cera! ¡Incienso aromático! ¡La destreza! ¡Están contemplando una futura reliquia familiar! ¡Hombre, díganme! ¡Joder puta! Comecé a frotar las manos... ¡amas de AKC! ¡M! ¡Esta ciudad es muy afortunada! Tiene un mercado bullecioso. Aguas termales y todo es bajo las flores. ¡En todos mis años en las termas! ¡Y las hijas! Tranquilo, copo que tengo que hablar. Con estas putas. O este cabro tampoco. Si me das un cuchillo con el filo de la espada de Odín, te cortó. Es cierto lo que escuché. Ah, no está aquí. Nadie entrará hasta que termine de limpiar el desastre que tú y tu amigo causan. Bebes hasta vacío. Oye, si ese es el emblema de Lubor. ¿Es amigo de Lubor, señor? Siempre nos da comida cuando tenemos hambre y agua cuando tenemos sed. Ni siquiera tenemos que pedirle. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está ahí abajo? ¿Es que tiene que estar aquí? Necesito un trago. Malditos petros soldados. Por fin, nos llegarán más cristales. ¿Qué quieres? No estoy para charlas. Disculpa. ¿A qué te dedicas? Soy doblador de películas. Tengo una pregunta. ¿Puedes decirme cómo sería tu cuchillo ideal? Asumo que necesitas usar un día en tu trabajo. Sería una chilette. De cinco hojas. Con este bigote. Tiene que ser uno que resista de todo. No puedo usar un cuchillo frágil. No cuando estoy de casa. Si se te parte el cuchillo cada vez que lo usas, terminarás gastando todos tus guiles para comprar uno nuevo. Gracias. Ya no te molesto más. Breve y directo. Me caes muy bien. ¿Qué vas a hacer? Con ese bigote. Un cuchillo debería ser resistente y afilado. Qué sorpresa. Y por un lado que tenga... Ojalá Saba haya tenido mejor suerte. Y que tenga mango. ¿No ves que estoy ocupado? No, perdón, perdón. Oh, ¿quieres ver mis cuchillos? Buen día, mi lord. Bueno, buenos días. No tienes más de... Una excelente elección. Ve con Gilbert. Y tú con... Ah, ya tengo que hablar con el de los cuchillos. Ahora le diré... Un cuchillo tiene que cortar. ¡No déjase plata! ¡La cerámica más resistente! Y que sea... Este es el pan más suave. Sería un bigote. ¡Las mejores telas! A ver, Ko. ¿Qué hace? ¿Y? ¿Cómo te fue? ¿Aprendiste algo útil? ¿O debería cambiarme de oficio? Al vez de hacer cuchillos... Te escucharás. Claro, Ko. Pero no veo relación alguna... Con el espíritu de Dalimil. Yo tampoco tuve mucha suerte. Los cocineros solo me dijeron... Que tenían que ser ligeros. Si son pesados, les pasa factura a los hombros. Claro. Entonces estamos igual que cuando empezamos. A lo mejor Lubor solo quería despistarnos... Con lo de Dalimil. Pero lo dudo. He intercambiado suficientes palabras con él... Como para saber que las elige con cuidado. No. Es un cuchillo jamonero. Creo que estamos olvidando algo. Algo que está justo frente a nosotros, seguramente. Sin duda tienes razón, pero... Tengo que empezar a fabricar el cuchillo pronto. No lo puedo seguir aplazando. Estoy de acuerdo. No debemos hacer esperar a Lubor. Bueno. Me entrenaron para forjar hierro. Aunque dé el barato. Pero será resistente si dejo el grosor adecuado. Y con un poco de esfuerzo... También quedará bien afilado. Pero no puede ser resistente... Y... Ligero a la vez. Así que alguien no quedará contento. Don Lubor, seguramente. ¿Pues cómo? ¿Dóces a alguien que te pueda ayudar? Alguien que sepa de metales. ¿Alguno que sea sin heavy tron de... Metalero. Los otros aprendices no me ayudarán con mi prueba. Qué cabrones. Pero... Creo que hay alguien a quien puedo preguntar. Una mercader. La favorita de Don Lubor. Ella vende metales a los comerciantes que pasan por el Belcroy. Seguro que sabe un par de cosas. A ver... Vete por ahí. Tomad por culo. Hijo de puta. ¿Dónde hay que ir ahora? Quinto cojón. Uf. ¿Y esta? Te digo yo lo que hay. ¿Es cierto lo que escuché? Mira perro, mira. ¿Cómo va? Como un perro cojonudo. Cuidado, gente. ¿Cómo? Hola, buenas. Ah, pues estás aquí. ¿Tuviste suerte? ¿O te ayudo a empacar tus cosas? Pues, le pregunté, pero... Díselo tú. Dile tú. Yo se lo digo. Si quieres forjar un cuchillo que impresione a un herrero como Lugor, tengo un par de ideas. Pero no son muy viables. Los cuchillos de adamantitas son tan resistentes que pasan de generación en generación. Y no necesitan ser afilados. Pero la adamantita solo se produce en ceniza. Así que no es nada barata. Y... Dudo que pueda... Forjarla. Tú no. ¿Sólo en ceniza? Vamos a preguntar a alguien que fune. ¿Pero te dirían que solo existan en Dalimil? ¿Algo que podamos mezclar con hierro para refinarlo? ¿Hacerlo más ligero? ¿Qué quieres decir? Dijiste que Lugor te enseñó a forjar hierro. Así que eso querrá que uses esta vez. Pero también sabe que un cuchillo de hierro terminaría siendo muy pesado o muy frágil. Creo que su frase no era un acertijo. Sino una pista. Si vas a usar metal barato, podrías usar piedra caliza, supongo. No, usaré papel albal. Los primeros colonos de Dalimil vinieron para extraerla. Y, si conoces el truco, puedes fundirlo en los hornos para eliminar las impurezas del hierro de baja calidad. ¡Por las madres! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Claro! ¿Y podrías decir cuál es el truco? No es mi especialidad. Pero he pasado tanto tiempo con herreros que me sé la teoría. Al parecer me toca aprender trucos. Clive, yo... Sé que has hecho mucho por mí, pero... ¿La piedra caliza? Claro. No te abandonaré a estas alturas. Además, quiero saber la respuesta al enigma del lúbor. Oh, me hiciste un enorme favor, Clive. Podrás encontrar la piedra caliza en las terrazas. Pero si se vean... ¿El lugar está repleto? ¿De qué? Entonces te veré luego en la forja. Buena idea. Nos vemos en un rato. Buena idea. Voy a irme a dormir, pero... ¿Y entonces lo mueles o... Solo lo tiras al horno? No, no. Tú te lo comes y cuando lo cagues viene ya molido y lo que es... Calvacina. Así que... Lord Cook, ¿qué ha decidido atacar? Sí. No puedo hacerlo ahora. Oh, eso está muy lejos. Espera, espera. Vamos aquí. Aquí, no puedo ir aquí. Otra vez a cruzarme todo el puto pueblo. Me cago en el cuchillo del copón. Hazle un cuchillo de... Que se doble, ¿eh? Por los cristales. Y yo que quería refrescarme con una jarra de cerveza. Sí, hombre. Tienes un poco la voz, un poco así jodida, pero... Es cierto lo que escuché. Vuela mis especias, señora. La mejor cerámica de... La mejor cerámica de... Que no se parte. Bueno, bueno. La cerámica más resistente. Pff, hijo de puta. ¿Puedo salir pa' aquí? Hola, buenas. Deberíamos partir pronto. ¿Tienes agua? Tengo un cristal. Mientras evitemos las tierras sombrías, estaremos bien. Pero me llevarían un caramelo. ¿Qué ocurre, cinemática? Ah, los alcancé. Joder, hijo de puta. ¿Qué pasa, Lovor? Se me olvidó hacerte una pregunta. ¿A dónde se dirigen? Al colmillo. ¿Qué? ¿A matar a Hugo o Kupka? No. Ah, me lo imaginaba. Entonces, te diré un secreto. El colmillo del dragón ahora está lleno de waludienses. ¿Qué es eso? Dalmekia y Walud son aliados. Y, como acabas de ver, sus soldados trabajan codo a codo. Pero ninguna nación ha permitido antes que un ejército extranjero se acuartele en su cristal madre. Pero voluntariamente al menos. Pero vamos a ver. Y no solo eso. Mi espía en el colmillo no ha dado señales de vida por varios días. Ah, ¿quieres que vaya a buscarlo? Me temo que no será tan fácil lograr tu cometido como esperabas. Tu espía es un putero, cojo. Nunca lo es. Hijo de puta. Si estás seguro de que quieres ir a la boca del lobo, prométeme algo. ¿Por qué? Que entrarás por las minas donde hay menos guardias. Hostia, su hermano. No sé. Voy a entrar por... Perdón, el gran más. Ya he perdido a un Sith. Si pierdo otro, ¿quién sabe qué dirá la gente de mí? No pienso morir. Es que no puede ser... No hasta que mate a Kupka. Pues, mientras tengas un plan. El plan es llevar a mi tío. El con los pelma que es... Puto crío, hijo de puta. A ver, este es lo que le pasa. El colmillo del dragón está a pasadas las aguas termales. Muy bien, muy bien. ¿Listo para avanzar? No me digas que te vas a quedar ahí. Dejalo que coma el pichoco. Mira que hay cosas. Ah. Mira esas cosas que flotan por ahí. Caliza. Caliza. Y... Un cuate. Todas las rocas se ven iguales. ¿Le voy a dar ahí yo, no? A ver si sea la pesada requiere. Shhh. Tengo que ir hasta allá, ¿no? Voy a llamar al pájaro, ¿oíste? Cuidado, señor. ¿Qué mierda son esas cosas? Son bolas. Eh, que hay algo. Esto así no lo veo. Oh, 10 de euros. Me debajo a preguntar, a ver. Cuídate. Hola, buenas. Una bestia horrenda decidió vivir en el manantial. Será mejor que no vayas para allá. ¿Cuál es el manantial? ¿Y eso? ¿Cómo se rompió? ¿Por cargar tantos cristales? Exacto. Los soldados están furiosos. Será mejor que no te acerques. Bueno, si está... Entonces, ¿qué? ¿Voy al manantial o no? Sí, vaya. Cuidado el camino. No queda otra que esperar. Muy bien. Y tú, chaval, ponte a la sombra que te va a dar algo. ¿Qué? 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 Un cojadero. No puedo entrar. Ahí están los bichos. Ahí bajo. Yo desde aquí voy a darles. ¡Atácalo! ¡Ve a estos randes! ¡Tú turnos ojal! ¡Eh! ¡K de niño! ¡Ah! ¡Ya! ¡La récorsión ! Otro viaje A todos ¡No! No, 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 no. Cúrame, cúrame, cúrame. Mi tío no hace más que el bengue. Y esta habilidad no le gusta. Esta habilidad es una E. Hay un cofre ahí. Y me la quito. Y me pongo... ...la barrada. Esta, ¿no? ¿Y esta? Tampoco. Y aquí está... ...mil, mil, 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 mil. Se fue el último. Con esto la gente podrá usar las termas. Ahí hay cosas. ¿Dónde más hay que ir? Ay, ya tenemos que volver. ¿Vamos? ¿Dónde están las dos misiones fechas? Ay, por los cristales. Y yo que quería refrescarme con una cara de cerveza. Que ya vale de beber, borracho. Tú, apunta. No sabía cuánto necesitabas. Ojalá sea suficiente. Es igual. Lo voy a tirar por el suelo. No hay muchos como tú. ¿Lo sabías? Y como la mercader tampoco. Sí que es buena enseñando. ¿Qué? Bueno. Hora de ver si la piedra caliza es el arma secreta que necesitamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Un cuchillo con una impresora 3D? Un cuchillo de broma. Madre mía. Un sub... ¿Lo llamaré? Está listo, creo. Un cuchillo forjado con las propias rocas de Dalimil. O sea, su espíritu. ¿Qué es para cortar pesca? Es un buen cuchillo. Vamos a probarlo con tu cuello. Espero que don Lubor piense lo mismo. Parece que al fin me toca. Y justo a tiempo. Me estaba cansando de esperar. Perdón, don Lubor. Vamos a echar un vistazo, ¿te parece? Antes que nada. Saba, ¿crees que este cuchillo es digno de la gente de Dalimil? Quiero pensar que sí. Jody, sí. Pero, ¿usted qué opina? Opino qué. Veremos qué opino. Es que llegué a tres años ya repitiendo cursos. Tiene algo de filo, pero no durará con el uso. Es que la ha cogido al revés. Y pesa mucho. Mucho más de lo que debería. Más que mi tío. Puede que no lo notes y lo sostienes un momento, pero si se lo vendes a un cocinero, pronto vendrá a reclamarte. Y parece que alguien fue a las terrazas. ¿Y un pescatero? Fue buena idea usar la piedra caliza, ¿cierto? Pero no basta para cumplir con los requisitos. Madre mía. ¿Y yo qué pensaba? Que lo tenía todo resuelto. Otraña. No sé quién te enseñó ese pequeño truco, pero demuestra que tienes iniciativa. Siguiente pregunta. ¿Cuánto crees que pediría por él si lo hubiera hecho yo? Bueno, si te harás solo una fracción del tiempo que me tomó a mí, diría que podría pedir una cantidad sustanciosa. ¿Y quién podría pagar tanto, eh? Mi tío. ¿El carnicero? ¿El cazador? ¿Los cocineros de la posada? Los niños. Dalimil es el hogar de trabajadores humildes, no de la nobleza. Hombre humildes. Primera regla de todo negocio, Saba. Conoce a tus clientes. Sí, don Lúvaro. Pero que yo no estoy estudiando... Bueno, este cuchillo es pasable, pero apenas. Diría que vale la pena enseñarte un poco más. Desde mañana tendrás tu propio yunque. Bien. ¿De verdad? No. Oh. Gracias. Pero me preguntaba... ¿Qué habría hecho si le hubieran pedido forjar un cuchillo? Lo haría lo de siempre. Pesado. Pesado. Para el carnicero, lo forjaría afilado. Para el cazador, lo haría muy resistente. Wow. Para el cocinero, ligero como una pluma. Y para el noble, lo haría caro para cobrar una fortuna. Y para tu cuello, madre mía. Don Lúvaro, es increíble. Es increíble. Parece que tengo que felicitarte. Muy bien. No podría haberlo hecho sin ti. Es que ya va. Al final no entendimos el acertijo para nada, ¿verdad? El espíritu de Dalimil no tenía nada que ver con la piedra caliza o con nada en verdad. O sea, que te hice ir de aquí para allá para nada. Para nada. Pasaste la prueba. Y eso es lo importante. Ya podrás tener tu propia forja algún día. Y cuando lo haga, te forjaré el mejor cuchillo que jamás hayas visto. Hombre, tampoco te pases, que hijo mía. Ok. Te queda... Bastante. Ese cuchillo no vale ni para fritarse. No, ahora me dirá. ¿Te lo quieres quedar? Te lo agradezco, Clive. Sinceramente, no creo que podría haberlo hecho sin tu ayuda. No te preocupes. ¿Pasó algo? Eres un hijo de puta cojo, mamón. Por el puto crío de los cuchillos. El mal cagado. Por los cristales. ¿Eh? A ver, el de la fuente. Hola, mis especias, señor. Este es el pan más suave. La cerámica más dura del no sé qué. Ya verás. ¡Platos y masijas! ¡Ahí estás! El hombre que salvó a mi nec... Te estaba esperando con ansias. La temperatura ha estado bajando poco a poco. Podremos abrir las termas en un abrir y cerrar de ojos. ¡Wow! Me alegra oírlo. Pues, suelta el chisme. ¿Qué había en las terrazas? ¿Qué fue lo que casi me dejó en la ruina? Pues que la caldera va a centrar. Lo que esperaba, eso te lo aseguro. Había... Había... Ahora, le he contado todo. Un cuchillo había dos. ¿Sabes cómo contar historias? Sí. No es que no te crea, por cierto. ¿Pero criaturas hechas de fuego? Sí, sí. Eso sí que es preocupante. No lo has visto nunca. Pero ya te preocupé mucho con mis problemas. Toma. Una foto. Una pequeña muestra de agradecimiento. Muy bien. Ya es hora de volver al trabajo. Con un poco de suerte, hoy podremos abrir. Y vendrá uno. A... A las termas. Tu tío. Ande yo caliente. Con un cuchillo. Ay. Es que no sé dónde decir el otro que irá. A ver. No, no, no. Perfecto. A ver esta puta. La limpieza está casi lista. Agradecemos tu paciencia. No. La paciencia... No. Hija de puta. Y ahora tengo que ir para allá. Venga, chavales. Nos den para el culo. Incienso aromático. Venga, que fuera. Bueno. Al menos. Deberíamos partir pronto. ¿Qué quieres? ¿Direcciones? Sí. ¿O tomas este camino hasta el colmillo? ¿O te largas por donde viniste? Ya que estás tú solo. Y te meto un guantazo. Y... Bueno. Mi tío. El ejército. Los hijos de puta, esto. Y la república de mi puta casa. A ver, puta mi chica. Buena chica. Vuela, Ambrosia. Vamos, chica. Yo para mí que tengo que ir a desastemos. Me dejaron en una coleta. Yo soy de la familia de mercaderes. ¿Oh, sí? La verdad, no se nota. Pero nací muy cerca de aquí, en Dravocht. Y tal como mi mamá y mi papá... Me dejaron en una coleta. ...el mundo en busca de la bendición de Gilbert para hacerme rico. Muy bien. Creo que he dado con él, colegas. Sí. ¿Han escuchado sobre las famosas aguas termales curativas por aquí? ¿No? No. Pues, imaginen esto. Si me hago con una terna, la acondiciono un poco y empiezo a servir bebidas y meriendas cerca... Chico. De seguro, me haría guillonario. Y un cupón descuento. ¿Puedo ver aliviar dolores y malestares mientras comes y bebes como un dios? Sí. Y una orquesta. Que esté ahí de fondo, tocando cumbia. No te jodas. No te jodas. Seguro que más adelante hace algo así. Oye, ¿o qué? ¿Vuelve para allá o no? Bueno, vuelve para ahí. De frente, ¿no? Ahí, quieto, quieto, quieto. Quieto. Vuelve para aquí tiene que haber algo. ¿Espera? En vez de esta... Tengo puesta. ¿Esta mierda? No, no, ya estoy bien. Vamos para allá. Dios, armacelero. Aquí sí está fresco, eh. ¡Ojo! Ya no te ríes tanto, eh. Ahí está. El colmillo del dragón. No está. Ah, tengo que ir hasta allá. Kupka debe estar escondido ahí. Me va a seguir a hacer hasta allá. Junto con quién sabe cuántos soldados... Todos bien alerta. Bien alerta. Tendrás que mantenerte bien alerta para llegar hasta él. Kupka, ya sé lo que tengo que hacer. Ten mucho cuidado. Tú te vas a... ¿Dónde te vas? Tío. Déjame en paz. No dudamos que... Problemas. Déjala de mí. Antes de que te vayas, Clive, quiero disculparme. ¿Por? Después del incidente en el portal del Fénix y todo el desastre que ocasionó, huí. Es que... Me escondí en mi despacho e incluso me arrodillé ante la virreina para ganarme su simpatía. Madre mía. Qué bajo has caído. Traicioné a mi nación para salvar mi pellejo. Soy un cobarde. Un cobarde rico. Lo siento. Muy bien. No, tío. Por favor. Vas borracho. No sabes lo que... No es demasiado tarde, Clive. Rosaria es tuya por derecho. Y hay muchos que te ayudarían a recuperarla. Claro que sí. Si tuviera el coraje de mi hermano, yo mismo lo habría hecho. Pero ya es tarde para mí. Tú, en cambio... No. Perdóname, pero no puedo. Lucho por crear un mundo nuevo, tío. Otro igual. Mejor la libertad. Un mundo mejor. ¿Ves? Donde todos podamos vivir y morir en libertad. Claro que sí. Y vivir del cuento. Un mundo como... Crecí... Andorra. En una nación que luchaba... Por darle un mejor mañana a los portadores. Ponernos a la somberanda. Muchos años después me di cuenta... Ahora me vuelvo. De que esa libertad no surgió por casualidad. Sino gracias a mi padre. Tu padre era un putero. Tú quieres verme seguir sus pasos. Eso es. Y eso es exactamente lo que pretendo hacer. Tu padre... No el gobernar Rosaria. Y ahora me vuelvo y mi tío está ahí. Sino el dividir sus ideales por todo el continente. Aunque todas las almas del reino juzguen mis actos como herejía. Yo sé que mi causa es justa. Muy bien. Muy bien dicho. De verdad te pareces a él, ¿sabes? Así viviéndote es un poco... Gracias, Clive. Por regresar a mí. Estoy orgulloso de ser tu tío. Muy bien. Dame 20 euros. Anda para cogerme un taxi. Bueno, aquí es donde nos separamos. Deseame suerte para convencer a mi amigo de Camber para que nos preste una mano o dos. Ah, qué bien traídos. Saquearé sus cofres y demostraré que soy digno de entrar en tu pandilla de bandidos. No, no, no. No, no, no te... No, ya vale. Hasta pronto, mi muchacho. El perro me lo dejas. Hasta entonces. Cuídate mucho, tío. Tú también, sobrino. Todavía tenemos mucho de qué hablar tú y yo. No, Co. No. Vas a tener que contarme todas tus aventuras la próxima vez que podamos verlos. Voy borracho. Y nosotros jugaremos mucho, Torgal. Huele esa perra mojada. Qué mierda. Qué pedo el llego. Me voy. Voy en camino. Pero... Yo solo. Madre mía. Pero solo que me quedo hasta allí. Con un barco volador. Ah, y de tirón. A ver. Y si vamos aquí y jodemos este cristal ya y jodemos este y ya... De puta madre. Aquí estaríamos. Aquí no puedo pasar a... ¿Y pa' aquí? Uf, aquí queda mucho. Uy, ve lo que queda aquí. Y seguro que tengo alguna misión. Lista de misión. Ah, no. Pues esto sin actualizar. No, no, no. Vamos para allá abajo. El comillo... Del dragón... Del dragón... Turrado. Ah, no puedes comer. Tienes que comer purés. Mierda, no puedo coger el cuchillo. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Porque aún me duelen. ¿Qué carajos me hizo esa rata asquerosa? Mierda. Joder, macho. La otra, ja, ja. Puedo coger las cosas y tú no. ¡Fuera de mi vista! ¡Eh! No te pases. Es que se ha crecido... Ha crecido el monstruo. ¡Te mataré, vos, Phil! ¡Arrancaré el corazón! ¡Y las extremidades! ¡Una a una! Calma, Hugo. La mesa no tiene la culpa de nada. ¿Se atrevió a humillarme? ¡A mí! ¡Si no te hubieras metido, lo habría matado! ¿De verdad crees que habrías ganado si yo no hubiera llegado? ¡Titan lo habría convertido en polvo! ¿Y cómo lo habrías hecho? Sin esa cabeza. ¡Cállate! Tú no fuiste lo bastante fuerte. Y te haces llamar dominante. Lo más bien, lo hacías. ¡No te burles, Harvard! ¡Ojo! ¡Toma ya! ¡Uy, va! ¡Qué pase de baile la he hecho! Así como vegan el Street Fighter. No lo ves, Hugo. Eres débil. Claro. ¡Mierda! Pero mientras esa llama de odio siga viva, aún hay esperanza. Puede que todavía haya una forma de cobrar tu venganza. Dime. ¿Qué debo hacer? Por favor, haré lo que sea. Ponte los pies en las manos y las manos en los pies. Y soluciona el problema. ¿Solucionado? El núcleo. ¿Qué hay con él? En el núcleo de un cristal madre se concentra la mayor cantidad de éter en toda la creación. ¿Y él? Quizás podría sacarle provecho. Pero, como sabes, el cristal no le otorgaría su bendición a cualquier hombre ordinario. No obstante, tú no eres un hombre cualquiera, ¿verdad? Este mamón, este, este mamón es malo. Pero Rosfield te quitó tu poder. Pero otros que sufrieron el mismo destino, aún así encontraron la fuerza para invocar a su icon. Como Benedicta Hartmann. Ella también bebió del éter y obtuvo un poder que rebasa la comprensión humana. ¿Lo hizo? Sí, sí, que lo hizo, sí. Venga. Si has de hacerlo, hazlo ya. Benedicta. Mi Benedicta. Me benedicta. Gloria, mi amor, te deteniré. Y ahora señalará a algún lado. Voy a ir allí. Sigue adelante. Eso, eso. Tira, tira. Solo tienes que seguir la luz. Solo la palma de tu mano. Pero cuidado, ¿eh? Que vas un poco caliente. Este es malo, ¿eh? Hijo de puta. ¿Y Uthos está aquí? De acuerdo, como usted ordene. Puede dejarlo todo en manos, su majestad. Puede dejarlo todo en manos, su majestad. Oído, vamos. Un poquito por aquí. Un poquito quieto. Hola. Soy un ninja. Un ninja. Te acabas de poner. Es el perro, cara. ¡Ojo! Ojo. Acabo de pisar. Un trozo de... Ed. Todos muertos ¡Ojo! ¿Este? Mucho trolls O que se han hecho ¿Cuánto ha ido directo? Cinco horas Por lo menos aprovechar los cuerpos Ah, orcos Bueno, ¿y qué hacemos con el perro? ¿Nos trajo Waloo desde Ceniza? Puede ser Tranquilo Si vamos así no nos hacen Las entrañas de lo desconocido Mil, 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 mil ¿En qué me los gasto? Por aquí Ojo, es que esto es... Esto no ¿Y esto? Tendría que aprender Has usado mil ¿Cuál he adquirido? ¿Cuál he adquirido? Perdón ¿Esta? Pero si esta no la... Ah, así que la uso, sí ¿Y si... Volvemos ¿Y mejoro? ¿Ves tú delante, perro? Yo te sigo Tira, tira Para chistos y el miedo No te preocupes Eso es, eso es Muy bien Ahora A ver cómo sigue Desde cuándo hay un respiro En el ejército de Waloo ¿Cómo puede ser eso posible? Tito perro Tira, busca algo Mamón No, guardo Que si no, mucho vídeo Como la música Una exigna Que no se para qué sirve Llevo Trece horas de juego Pausa, pausa, pausa La una A comer Me loco Ahí tengo el móvil No me estoy llamando Aquí Uy, va gente Mira el trasgón Y a copón El beso de campeón La lirón, la lirón La lirón, la lirón Buscamos el desmarquece Marcamos su trigo La lirón, la lirón Ah, que le he puesto otra vez Es que no sé lo que hago Voy a poner otra Voy a poner otra